Hola a todos. Nobel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Capítulo 1 Juventud Kifen. Algunas nupes oscuras cubrieron la luna, oscureciendo el cielo ya oscuro. En un columpio en un parque en algún lugar, un adolescente detuvo el columpio colgando, miró hacia el cielo y se dijo a sí mismo, es hora de volver. Sin embargo, justo cuando saltó del columpio y estaba a punto de irse, tres panks salieron de la esquina en un momento desconocido, sosteniendo palos cortos de madera en sus manos, les dieron una palmada en las manos y caminaron hacia el niño. Si está familiarizado, entregue su dinero de bolsillo. Tu madre debería darte mucho dinero para comprar bocadillos, ¿verdad? El bastardo que tomó la delantera tenía solo unos 20 años, con cara de cabrón. En este momento, cuanto más habla, más está, el palo en la mano no sabe qué hacer. De vez en cuando, crece hacia arriba y hacia abajo, y parece un aro dorado. El chico solitario llamado Kifen, de 15 años, es un verdadero viajero. Pensó en el renacimiento de la Tierra, pero descubrió que esta no es la Tierra en el verdadero sentido, sino un mundo que no podía imaginar. No es renacimiento, sino a través del mundo de arriba. El 80% de los seres humanos en este mundo tienen poderes sobrenaturales. Las personas con aptitudes pueden despertarse en el jardín de infantes, las que tienen altas aptitudes pueden despertarse en la escuela primaria y las que tienen aptitudes ordinarias solo pueden despertarse en la escuela secundaria o preparatoria. Esta habilidad es llamada peculiaridad por los humanos. Sí, Kifen viaja por el mundo ambientado en el anime Mayero Academia, pero el proceso específico no es el mismo que el de Kifen. Lleva un mes en este mundo y aún no ha podido despertar su peculiaridad. Sin embargo, para su sorpresa, Kirk no ha despertado, sino que tiene un sistema adicional. Hablando de este sistema, Kifen está tan enojado que este sistema picado se llama sistema de rescate. Como sugiere el nombre, la palabra rescate se llama rescate. ¿Quién es para salvar? Cualquier cosa que tenga dificultades, se encuentre en peligro o sea de fuerza mayor, ya sea humana o animal, o no humana o no animal, también puede ser una persona violenta. En resumen, es solo una oración, salvar la vida de aquellos que están atrapados en una situación desesperada. Después de guardar, obtendrás puntos de ahorro y podrás sacar una lotería cuando alcances cierto nivel. En cuanto a lo que obtienes, Kifen no lo sabe porque aún no ha acumulado suficientes puntos de ahorro. No, hay tres tipos que necesitan ser salvados. Estos tres gánsteres están todos despiertos, pero Kifen no está despierto, entonces, ¿qué debe hacer? Por supuesto que son las artes marciales chinas tradicionales. Hablando de eso, Kifen sigue siendo el heredero de un taoísta en el taoísmo. Ha practicado durante décadas, pero debido a una mujer muy intrigante, su base se arruinó, lo que provocó que se volviera loco durante el cultivo y muriera. Después del maestro, siguió sus pasos. No ha practicado en esta vida, pero eso no significa que haya olvidado la práctica y la experiencia de la vida anterior. Mirando a estos tres punks caminando hacia él, Kifen sonrió. Mi madre dijo que habrá tres personas esta noche. Estoy enviando dinero de bolsillo, estoy esperando aquí. El gánster encabezado se sorprendió por un momento y luego preguntó felizmente, ¿Dónde están las tres personas? ¿Estás aquí? Kifen lo miró como un tonto, sonrió y dijo, ¿Aquí? ¿Dónde está? El pequeño gánster miró a izquierda y derecha. Sin embargo, Kifen lo miró sin hablar. Finalmente el bastardo entendió, inmediatamente levantó el palo y se abalanzó gritando, pequeño bastardo, atrévete a jugar con tu amo. También es un maestro, ni siquiera eras un óvulo de esperma cuando tu hermano Fen estaba cultivando en la montaña. Tan pronto como la voz cayó, Kifen golpeó hacia abajo con un pie y llegó a los pies del oponente en un extraño arco, y luego lo apoyó con ambas manos. Pateó sus pies directamente en la barbilla del oponente. El bastardo no esperaba que un chico de 15 o 16 años realizara tal operación. Fue golpeado inesperadamente. Los dientes superiores e inferiores chocaron, y él cayó directamente al suelo de dolor y gritó. Y los dos gánsteres detrás de él quedaron estupefactos. ¿Podría este pequeño saber cómo hacer artes marciales? Incluso Gao Lei, que tenía una peculiaridad, fue derrotado. Kifen no se dio por vencido e inmediatamente corrió hacia adelante, tratando de derribar a los otros dos chicos y salvarlos. Sin embargo, los dos bastardos parecían estar asustados, se miraron inconscientemente y luego sacaron dos libras de sus bocas, corran. Los dos se escaparon sin dejar rastro, incluso sus jefes fueron ignorados. Lea más arroba mudlmation.com. Maldita sea, estas dos cosas malvadas. Gao Lei presionó su barbilla y dijo enojado, pero miró a Kifen con gran temor. Si acertó, este joven aún no se ha despertado, y no hay ninguna peculiaridad, solo una persona común. Solo personas. Sin embargo, lo que está pasando con esta extraña técnica corporal, y trucos es obviamente una práctica. ¿Por qué es tan desafortunado para mí que este tipo de cosas le puedan pasar a un niño que chantajea a un niño en el parque, y su peculiaridad es un despertar blanco? Kifen caminó frente a él, se agachó y sonrió inofensivamente. ¿Estás equivocado? Gao Lei no pudo decirle una palabra, era demasiado humillante. Zhang Lei era un poco un rostro en esta escena, pero en realidad fue humillado por un bebé que era varios años menor que él. No hay cara para hablar. Además, te preguntó la otra parte si sabías que estaba mal. Sé que estás equivocado, la Ozi no admitirá que estás equivocado. Parece que todavía tienes resentimiento en tu corazón y no te diste cuenta de tu error. Kifen negó con la cabeza, luego levantó casualmente su mano derecha y aboceteó la cara de Gao Lei con una bofetada clara y fuerte. Tú, Gao Lei quedó estupefacto por la bofetada, y luego reaccionó con ira. Tocó una hoja con la mano derecha. La hoja creció rápidamente a la velocidad del ojo desnudo. De hecho, quería golpear a Ki con la hoja. Zen. Bofetada, bofetada, bofetada. Luego, en este momento, Kifen aboceteó a tres más sin decirle una palabra. La hoja en la mano de Gao Lei cayó al suelo y su rostro ya estaba hinchado. ¿Estás equivocado? Gao Lei no habló. Papá papá, ¿estás equivocado? Te ruego que dejes de pelear, Gao Lei suplicó clemencia. Solapa. Música pop. Música pop. Me equivoqué, realmente sabía que estaba mal. Gao Lei lloró y dijo. Dame el dinero de bolsillo. Dijo Kifen. Gao Lei se quedó atónito por un momento. Al ver que el adolescente iba a levantar la mano para golpearlo, inmediatamente sacó algunas notas del bolsillo de su pantalón y Kifen las aceptó todas sin contemplaciones. Ya que tiene un corazón para robar, debe ser robado. Conciencia. Al ver a un gran hombre llorar así, Kifen también estaba un poco avergonzado. En este momento, apareció un recordatorio de puntos de rescate en el fondo. Ahorrar puntos más 20. Kifen sonrió levemente. Después de venir a este mundo, finalmente puede sacar el primer premio y no sabe qué pasará. Si vienes, estarás a gusto. Kifen quería entender después de venir a este mundo una semana. No importa a qué mundo viaje, lo más importante es vivir bien. En la vida anterior, no entró en el mundo, y ha decidido vivir en esta vida. Publicidad brillante, de bajo perfil, viva y de alto perfil. Después de todo, este es el mundo de los héroes. Después de regresar a casa, Kifen se dio una ducha caliente y luego se inclinó ante Wan Erje en casa y dijo. Erje está aquí, bendíceme con algunas cosas buenas. Después de cantar algunas palabras, Kifen estaba listo para comenzar la lotería. Después de estar en este mundo durante un mes, primero practicó durante medio mes y luego comenzó a entrometerse y salvar a otros. Se pueden sortear 100 puntos de rescate una vez, y hoy solo es elegible para dibujar una vez. El lugar donde se encuentra es China, y no cruzó directamente la frontera del país insular. El despertar de la peculiaridad no es solo un país insular solo. Se dice que el primer ser humano en despertar la peculiaridad está en China. El mundo entero está despertando en esta era. La era de Olmigd ha vuelto, pero Kifen sabe que Olmigd ha resultado gravemente herido en este momento, pero nadie lo ha notado, excepto el director de héroes High School y otros. Midori Yai Zuku ni siquiera vio Olmigd en este momento, y solo era un estudiante normal de tercer año. Kifen se golpeó la boca y comenzó la primera lotería con un movimiento de su mente. La ruleta dorada comenzó a girar rápidamente, y todas las recompensas de la ruleta se basaron en... En cambio, Kifen no sabe qué premios se sortearán. Cuando el puntero cae en una esquina determinada... También cambió rápidamente, y de repente una voz sonó en su mente. Felicitaciones, anfitrión, por obtener la opción de despertar peculiaridad. Elija una peculiaridad y comience a practicar. Peculiaridad. Manipular el elemento agua. Kirk. Manipular el elemento fuego. Kirk. Manipular el elemento hielo. Kirk. Manipular elementos dorados. Kirk. Manipular elementos de madera. Elementos de tierra manipuladores de peculiaridades. Kirk. Manipular el elemento trueno. Kirk Control. Kifen miró la fila de números sin comprender, respiró hondo y soltó con entusiasmo. Tantos. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 2 Jefe y Subjefe Peculiaridad. En la casa de alquiler de 20 metros cuadrados, Kifen se tocó la barbilla y continuó meditando. Hay cientos de peculiaridades para elegir, y por un tiempo, se siente un poco deslumbrado y no sabe cuál elegir. All Migs One for All no está disponible. Por el contrario, el All for One del Calvo tampoco está disponible. Parece que la peculiaridad de cada uno es diferente. Aunque los atributos son los mismos, habrá diferencias absolutas en el uso. Despedida. Kifen incluso vio algunas peculiaridades de muy mal gusto, como cargar aparatos eléctricos, convertir sus manos en ventiladores eléctricos, como convertir sus pies en hélices. Este tipo de peculiaridad aún puede ser útil en los negocios, pero es demasiado trivial para usarlo en el combate. Dado que hay peculiaridades para elegir, debe elegir la peculiaridad que cree que es la más fuerte y poderosa. Atributo de trueno, atributo de luz, atributo oscuro, atributo de viento, atributo de hielo, manipulación de aire, atributo de recuperación, atributo de poder, atributo de metal, atributo de gas venenoso. Kifen cree que este tipo de peculiaridades siguen siendo buenas, pero se siente más difícil elegir una de ellas. El agua y el fuego están todos podridos, y debe elegir una peculiaridad que otros nunca han visto antes, por lo que es genial. Manipulación del aire. Kifen murmuró. Recordó al dueño de All for One. Entre ellos había una peculiaridad saqueada llamada pusher. Pero parece ser un alboroto en comparación con la manipulación del aire. La manipulación del aire puede multiplicar el aire de empuje, pero el aire de empuje no puede lograr el control del aire. Según la animación Mayero Academia, que fue perseguido por Kifen en el templo taoísta en su vida anterior, solo se expone en una parte de las peculiaridades, como la creación de Yaoyorozu, la explosión de Bakugo Katsuki, el hielo y el fuego de Shoto Todoroki, en resumen, estas extrañas peculiaridades son básicamente todo lo que hay. Pero parece que el mundo seleccionado por Kifen no debería existir. Incluso si los hay, son solo unos pocos. Para ser honesto, Kifen realmente quiere manipular esta peculiaridad por aire. Piénselo, cuando lucha contra alguien, de repente asfixia al oponente. Este tipo de operación da miedo. Sin siquiera tener que luchar, Villain fue asfixiado sin darse cuenta. Nadie sabía quién lo hizo. Fue emocionante pensar en ello. Pero Kifen también piensa que el atributo de luz es muy bueno. Aunque no sé cuáles son las características, excepto que la luz es oscura, las dos son mutuamente excluyentes. Como Taiki, un yin y un yang, un maestro y un par. La peculiaridad del atributo oscuro que Kifen no está preparado para elegir. Después de todo, tomará la Academia de Héroes en el futuro. La configuración de este atributo hará que las personas se sientan intrínsecamente oscuras, pero los compañeros de clase de Tokoyami Fumikage están excluidos, aunque su sombra peculiar es relativamente oscura, pero las personas tienen su propia configuración. Si elige la peculiaridad del atributo oscuro y sigue siendo chino, definitivamente será considerado un espía o una mala persona, ¿de acuerdo? No tengas miedo de 10.000, pero por si acaso, Kifen no quiere apostar. Si lo pilla el jefe de policía de la cabeza de perro para estudiar qué hacer, quiere vivir unos años más. Pero, de nuevo, elige uno de estos atributos para cultivar hasta cierto nivel, y también aplasta la mayoría de las peculiaridades. El punto más importante es que puede cultivar en este mundo, comúnmente conocido como cultivar inmortales. En estos días, Kifen ha observado que no importa donde haya aura, si no hay aura, en resumen, no estará muy llena. Si desea cultivar desde el período de refinación hasta la base, es simplemente difícil alcanzar el cielo. Lea más arroba mudlmation.com. Tal vez para el día en que se construyan los cimientos, su peculiaridad estará lista. Sin embargo, un método más para salvar vidas es mejor que nada. Ahora no es la animación que vio, sino el mundo real. Tal vez este mundo sea mucho más sangriento y complicado que lo que vio en la animación. No importa qué entorno necesite la gente para ser racional, Kifen lo entiende muy bien. Elige el atributo de trueno. Kifen ha decidido que pocas personas tienen este atributo. La peculiaridad de Caminari Denki es la electricidad, que es mucho peor que su trueno. Una cosa más, Kifen es egoísta. En caso de que sea hora de cultivarse hasta el período de construcción de los cimientos, el fantasma sabe si hay un robo de truenos, si tiene su peculiaridad de atributo de trueno, no es correcto usarlo, siempre que sea el período de construcción de los cimientos. ¿Qué? One for Oriol for One no son sus oponentes. Entonces podrá completar su ambición, ¿cuál es su ambición? Por supuesto, es Yao Yorazu con su brazo izquierdo y Mr. Midnig con su mano derecha. Ja ja ja, ¿qué piensas? No soy una persona así, Kifen, no quiero ser torcido, solo bromeo. Kifen lo pensó por un momento y se rió alegremente. Después de una larga risa, su rostro estaba completamente limpio y le dijo al sistema en su mente, elijo la peculiaridad del atributo mío. Felicitaciones al anfitrión por obtener el derecho de seleccionar la peculiaridad del atributo secundario. Puede seleccionar otra peculiaridad en la peculiaridad del atributo de la mina. Kifen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, en realidad, hay algo tan bueno. Kifen se sorprendió de inmediato. ¿Es este sistema tan impresionante? Parece que es diferente de los personajes de otras novelas. Al principio, el recorrido de otras personas es un escollo del sistema, y... su sistema de recorrido es inesperado. Entonces trato preferencial. Elijo el control del aire. Kifen casi ni siquiera lo pensó. Eligió el control aéreo. Bajo la protección de la peculiaridad del atributo del trueno, este asesino oculto definitivamente puede ocultarse y luego darle al villano efectos inesperados. Después de que Kifen eligió la peculiaridad principal y la peculiaridad adjunta, un estallido de trueno estalla en su cuerpo. Después del trueno, hubo un breve estado de vacío y todas las voces se calmaron. El lugar donde vive Kifen es una comunidad. Existía cuando su alma cruzó, pero en su memoria, el dueño original del cuerpo no tenía padres, lo que significa que ahora es huérfano. Y esta comunidad es también una casa construida por el estado para civiles. Es sólo para hogares que viven en familias afectadas por la pobreza, y Kifen pertenece a hogares en familias afectadas por la pobreza. Mirando su habitación desordenada, Kifen no sólo no está molesto, sino muy emocionado. En este momento, podía sentir los dos poderes en su cuerpo. El poder peculiar del atributo del trueno estaba en el frente y el poder de manipulación del aire estaba en la parte posterior. Desde el punto de vista del poder, ambos eran muy básicos. Anfitrión, Kifen, peculiaridad, truenos y relámpagos, la segunda venida del trueno, control aéreo. Nivel peculiar, truenos y relámpagos, toro otra vez LV-10100, control de aire, LV-10100, almacenamiento de espacio, ninguno. Una información apareció en la mente de Kifen. Kifen se confundió un poco y le preguntó al sistema, ¿cómo se puede mejorar el nivel de peculiaridad? La explicación oficial del sistema. Hay dos caminos. El primer método es extraer la fruta de la experiencia peculiar mediante el sistema de lotería, lo que puede aumentar el valor de la experiencia de la peculiaridad y lograr una actualización. El segundo método puede acumular experiencia de peculiaridad a través del autoentrenamiento y la adaptación continua al desarrollo de la peculiaridad. Valor. Kifen entiende que, de todos modos, si desea volverse más fuerte y hacer que la peculiaridad sea más útil, debe confiar en la configuración de trampas del sistema de rescate y salvar a las personas para obtenerlo. Una vez que guarde los puntos, puede sacar una lotería, lo que significa que puede mejorar su fuerza. En su vida anterior, Kifen era considerado un sacerdote medio taoísta. Las otras habilidades de los sacerdotes taoístas no eran sobresalientes, pero tenía perseverancia. Incluso si no pudiera salvar a la gente, podría agudizar gradualmente su propia peculiaridad. De todos modos, todavía es muy pronto. El hermano Midoriya todavía no tiene ninguna peculiaridad. Él tiene dos tipos de peculiaridades. Con tal comparación, la mente de Kifen está mucho más equilibrada. En este mundo de oscuridad escondido en la luz, los ojos de Kifen revelaron una firmeza sin precedentes. Era desconocido como hombreado en la vida anterior. En esta vida, tiene una peculiaridad tan poderosa. De acuerdo con su patrón peculiar, definitivamente causará muchos problemas. Algo. Gracias por leer esta historia en madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 3 Ingonim. Para Kifen, que es como un otaku, estudiar peculiaridades en casa es algo muy significativo. Hasta ahora, ha estado familiarizado con el uso básico de la peculiaridad de las minas y la manipulación del aire. Abriendo su mano derecha, corrientes eléctricas azules crujieron en el aire. Kifen pensó, la corriente eléctrica azul golpeó instantáneamente el vidrio del fregalero a 5 metros de distancia. No es sorprendente que la corriente azul rompiera el vidrio y los pedazos cayeran al suelo. Kifen agitó su mano izquierda, apareció una fuerza invisible y el vidrio flotó y voló hacia el bote de basura. Mirando las manos con dos poderes diferentes, Kifen sonrió levemente, es hora de postularse para estudiar en un país insular. Hay mucha gente poderosa en el país insular. En la actualidad, las principales fuerzas aún se encuentran en un período relativamente estable. Después de que llegue el incidente del cieno, una nueva era abrirá el telón. Kifen no tiene que preocuparse por no poder hablar japonés en el país insular. Cuando vino a este mundo, el antiguo propietario de este cuerpo dominaba ocho idiomas y era un estudiante destacado en aprendizaje. Estos talentos fueron naturalmente heredados por el que vino aquí. Arriba. Existe una organización en China que se especializa en apoyar a las familias con dificultades, especialmente aquellas con un alto rendimiento académico como Kifen. Están felices de ayudar. Un viaje a un país insular no es más que una cuestión de visado. Debido a que estudia en el extranjero, el tiempo de la visa se ha extendido. El departamento local le recordó a Kifen que después de ir allí, sólo puede mantenerse a sí mismo. Después de todo, incluso si es compatible, es imposible gastar todos los meses. Ser asumido por ellos. Kifen se palmeó el pecho en ese momento y prometió que todo estaría sólo después de ir allí. Pasé por los trámites de estudiar en el extranjero sin problemas. Después de todo, este mundo es diferente de su mundo. Algunas cosas aparentemente complicadas no se llaman complicadas aquí. Después de consultar la hora, partió el 15 de octubre, lo que significa que Kifen pisará la isla en una semana para conocer el mundo de los llamados héroes. Kifen está ansioso por esto. ¿Hay algo que no se pueda cambiar en el anime que él pueda cambiar? Midoriya es el protagonista en este mundo, pero también tiene a Kifen. En cuanto a quien es fuerte y quien es débil, no se sabe, después de todo, no ha jugado contra One for All. Una semana después. Kifen hizo las maletas y ya estaba en el avión hacia el país insular. Estos días ha ahorrado mucho dinero, básicamente de los que tienen manías, todo convertido a moneda japonesa, un total de 160.000. Muchos yenes equivalen a 10.000 yuanes. Este dinero es suficiente para Kifen y, por supuesto, ha venido al campo principal de héroes. No puede obtener dinero de ningún gánster sin escrúpulos, por lo que solo puede mantener un perfil bajo. Kifen, que acababa de bajarse del avión, estaba a punto de tomar un taxi a la escuela secundaria Ping Chuan, pero recordó la explosión a la izquierda. Lea más arroba mudlnation punto com. Auge. Irse. Voy a matar a este tipo. Un rugido vino de la explosión. Después de que el humo negro se disitó, Kifen vio a un hombre con enormes brazos parado en el suelo y temblando. Frente al macho. La peculiaridad usa la violencia indiscriminadamente. Kifen se tocó la frente. Acababa de bajarse del avión y se encontró con algo así incluso antes de salir del aeropuerto. El país insular es de hecho una tierra de héroes, incluso con una tasa de criminalidad tan alta. En comparación con China, Kifen se quedó durante más de un mes y nunca había oído hablar de un crimen como este en el aeropuerto. Como resultado, lo encontró cuando vino aquí. No me mates, te daré todo mi dinero y todo. El grasiento hombre de mediana edad cayó al suelo y dijo temblando, con los ojos llenos de miedo. Este hombre con brazos enormes es obviamente una peculiaridad de fuerza, pero solo puede agrandar sus brazos, lo que permite que sus brazos ejerzan una fuerza más allá de la gente común. Hice todo de acuerdo a lo que dijiste, pero ¿y tú? Quiero irme de aquí a mis espaldas, tú, imperdonable. El hombre con los brazos fortalecidos dijo más y más enojo, y levantó su mano derecha y estuvo a punto de caer. Como ser humano, a Kifen no le gusta ser entrometido en momentos normales, pero no puede hacer nada de lo que no quiera ocuparse con este sistema de rescate. En este momento, estaba acumulando fuerzas en secreto, acercándose al hombre violento, con ganas de darle un golpe. Justo cuando Kifen estaba a más de 10 metros del hombre, en el momento en que sus pies estaban listos para ejercer fuerza, una figura plateada lo pasó rápidamente, pateando al hombre musculoso con los brazos. Atrapa al criminal. El hombre de la armadura plateada agitó su mano, luego extendió su mano derecha hacia el hombre que cayó al suelo, ¿estás bien? Uhúú muchas gracias, Ingnim el hombre de mediana edad se echó a llorar y cayó sobre el hombre con armadura plateada por un instante. El hombre musculoso con brazos había sido controlado por la policía, y algunas personas en el aeropuerto se sintieron atraídas. Cuando vieron a Ingnim, vitorearon. Héroes. Ingnim. Héroes. Ingnim. En realidad es Ingnim. Alguien en la multitud de espectadores que acababa de llegar exclamó sorprendido. Ingnim, nombre real. El famoso turbo héroes de Ida Tenaru, una gran oficina de héroes con 65 empleados en Tokio. Es el hermano de Ida Tenya. Kifen murmuró en silencio. No esperaba encontrarse aquí con los héroes profesionales Ingnim. Tengo que decir que los héroes profesionales son asombrosos y noquearon al hombre musculoso con sus brazos. Aunque Kifen quería hacerlo antes, no estaba seguro de poder derrotar al enemigo con un solo movimiento. Después de todo, la segunda peculiaridad de su Thor era solo LV-1. Creía que podía repeler al oponente, pero era poco probable que lo aturdiera con un solo movimiento. Arriba. Por favor, mantén el orden y vete de aquí. Traeremos de vuelta a los criminales y los llevaremos ante la justicia. Ingnim dijo con rectitud mientras evacuaba a la multitud. Cuando la multitud estaba casi evacuada, Ingnim escoltó al criminal hasta el coche de policía. Antes de irse, miró a Kifen, que estaba de pie junto a la máquina expendedora. Estaba un poco sorprendido y ya no retuvo al hombre musculoso con sus brazos. En ese momento, sintió que este joven parecía que iba a hacer un movimiento. Pero ahora parece que este joven es muy común, no puede sentir cuál es la peculiaridad de la otra parte. La mayoría de las personas no serían entrometidas incluso si tuvieran una peculiaridad, y mucho menos detener a los criminales, y este joven parecía ser diferente. Después de cerrar la puerta del auto, con el sonido de una sirena de policía, Ingnim se fue. Kifen dejó caer algunas monedas en la máquina expendedora de bebidas y luego dejó caer una botella de bebida de naranja japonesa, bebiendo mientras caminaba hacia el exterior. Después de salir del aeropuerto, parecía haber discusiones entre la gente sobre el incidencia anterior de Ingnim. Parecía que la gente aquí admiraba mucho a los héroes, y parecía que mientras aparecieran los héroes, no había nada que no pudiera resolverse. La gente de este país parece tener una mentalidad particularmente abierta. No les asusta la violencia criminal, ni les asusta la oscuridad. En la era de los héroes, la oscuridad no parece digna de mención. Solo Kifen sabe que el mundo está a punto de comenzar a cambiar y que la oscuridad está a punto de llegar. Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 4 Primer Encuentro con Tsuyu-chan. Kifen alquiló una habitación de 20 metros cuadrados en la ciudad de Baoxu. Después de terminar la habitación, salió. El paisaje del país insular es muy hermoso. Es la primera vez que Kifen viene a un país extranjero. Solo ha visto el paisaje aquí en cómics y animaciones. Debo decir que el paisaje aquí es comparable al del anime. Casi no hay basura en el suelo de la calle, el aire es muy limpio y los vehículos van y vienen de manera ordenada, pero la gente parece un poco fría y está haciendo sus propias cosas. A nadie le importa quién eres cuando caminas por la calle, todos tienen sus propias cosas que hacer, y tienen prisa, de 9 a 5. Kifen llegó a un restaurante de ramen y miró el tono rojo anaranjado del interior, sonrió y entró. Hermano, ¿qué puedo comer? El maestro gordo con un sombrero de chef dijo con una sonrisa, pero no estaba ocioso y sacó un plato de fideos que acababa de hacer. ¿A sui tsuyu? Kifen miró fijamente al maestro gordo que le entregaba el tazón de fideos recién hechos a una chica en la esquina, y esa chica era a sui tsuyu. Esta chica rana que se ve muy kawaii, a Kifen en realidad le gusta mucho, pero este tipo de me gusta es simplemente que le guste su personaje y su gente. Solo una chica como Yaoyorozu, a Kifen le gusta mucho, de vez en cuando puede imaginar a Yaoyorozu en su habitación. ¿Me llamaste hace un momento? A sui tsuyu pareció escuchar las dudas de Kifen y se volvió para mirar a Kifen. ¿Cómo explicar esto? Kifen tiene dolor de cabeza. Después de todo, la otra parte no lo conoce en absoluto, pero está bien. Kifen miró al jefe, agitó la mano y dijo. ¿Ven a un tazón de ramen de rana toro? Antes de que pudiera decirle una palabra, Kifen sintió los ojos fríos de a sui tsuyu. Oh, me olvidé de este rastrojo. Entonces Kifen se rascó la cabeza y le dijo al maestro gordo. No quiero el tazón en este momento, consigamos un poco de carne. Ramen. Aunque el maestro gordo está sonriendo en la superficie, de hecho, ya tiene MMP en su corazón, y las ranas toro han sido sacrificadas por ti, en realidad me dijiste que no lo hiciera. Pero el negocio todavía tiene que hacerse. El maestro gordo sonrió y cortó las rebanadas de carne para Kifen. A sui tsuyu observó a Kifen acercarse a ella con ojos fríos, luego apartó la silla y se sentó. Salsa tsuyu, era mía hace un momento, no te lo tomes a pecho. Kifen dijo con una sonrisa. A sui tsuyu de repente sintió un poco de curiosidad por saber por qué el niño la conocía y parecía saber que estaba relacionada con las ranas. La ligera ira en su corazón hacia este joven desapareció rápidamente. No sé qué estaba pasando. Ella no tenía ninguna malicia hacia este joven brutal e inofensivo frente a ella. Parecía que la ira en su corazón desaparecería mientras la otra parte sonriera. ¿Por qué sabes mi nombre? A sui tsuyu preguntó con desconfianza. Ella debe saber quién es este chico. Leermas arroba mudlmation punto com. Kifen sonrió y dijo. Estaba estudiando en la escuela secundaria Pingchuan y oí hablar de ti. Pero no soy de la escuela secundaria Irakawa. A sui tsuyu dijo con los ojos bien abiertos. Hum, he oído hablar de ti de todos modos. Kifen sintió que esta chica era un poco más real. ¿Sabes de qué escuela soy? Preguntó a sui tsuyu. Kifen realmente no sabía en qué tipo de escuela secundaria estaba a sui tsuyu, por lo que lo avergonzó, pero de repente recordó y dijo. Sé que tsuyu-chan será un estudiante de secundaria del agua en el futuro. Los ojos de a sui tsuyu se iluminaron de repente y dijo con un poco de emoción en su ternura. ¿Cómo sabes que voy a ir a la escuela secundaria Irakawa? ¿Vas a ir tú también? ¿Todavía no sé tu nombre? En este momento, el maestro gordo trajo fideos ramen de carne, dos de ustedes, tómenlo con calma. Kifen recogió sus palillos y comió dos bocados. Es delicioso. Tengo que decir que el ramen en el país insular es realmente bueno. Quería comer ramen de rana toro, que sabía aún mejor, pero no puede comerlo frente a sui tsuyu. Espera la próxima vez. Mi nombre es Kifen y estoy en el tercer año de la escuela secundaria como tú. Voy a tomar el examen de la escuela secundaria de la UA este verano. Si tenemos suerte, seremos compañeros de clase. Esto es inevitable en la escuela secundaria de la UA. La suerte que dijo fue que no sabía si podrían entrar juntos al departamento de Herbes. Si no funcionaba, podía ir a la clase B. Si no funcionaba, podía ir a otros departamentos. De todos modos, es correcto mantener un perfil bajo. Pero Kifen en realidad quiere estar en la clase A de Herbes. Después de todo, estaría muy feliz de estar con ese grupo de compañeros de clase. Esto es mucho mejor que su propia visión de en la vida anterior. A sui tsuyu parece haber considerado a Kifen como un amigo y extendió una pequeña palma de la mano. Entonces, Kifen, trabajemos duro para ser admitidos en la escuela secundaria de la UA. Ja ja ja. Kifen dejó sus palillos, estiró su mano y la estrechó con a sui tsuyu, sin mencionar que esta pequeña mano es suave y muy flexible, tsuyu-chan, por favor dame tu consejo. A sui tsuyu también se rió. La gente a su alrededor era un poco inexplicable. Los dos estudiantes de secundaria aquí tuvieron una charla muy feliz y dijeron que tomarían la escuela secundaria de la UA. La escuela secundaria de la UA es tan fácil de tomar el examen, es realmente hermoso. Pero en este momento en el corazón de sui tsuyu, ya se había levantado una corriente cálida, y el chico guapo frente a él le había dado un muy buen aliento, lo que hizo que su corazón algo agitado se estabilizara. Ella decidió tomar la escuela secundaria de la UA, y debe estar en la materia de héroes. La comida fue muy agradable. Kifen ayudó a la salsa tsuyu a pagar el ramen. La salsa tsuyu fingió estar enojada y dijo, ¿por qué pagar por mí? Porque somos amigos. Kifen dijo alegremente, sin olvidar agregar, la próxima vez también puedes invitarme a comer, y somos corteses. Gracias, Kifen. A sui tsuyu dijo de repente. Ver afuera, mirar afuera. Kifen soltó una palabra, giró la cabeza y se fue. Salsa Kifen, ¿dónde vives? A sui tsuyu de repente gritó a la espalda de Kifen. Kifen comió, pensó en todo y finalmente dijo, nos vemos en la escuela secundaria de la UA. Al final, la espalda del joven desapareció por completo en la noche. A sui tsuyu se quedó allí por un minuto, luego sonrió, está bien, nos vemos en la escuela secundaria de la UA. Después de regresar a casa, Kifen se palmeó el pecho. Afortunadamente, lo contuve. Aunque no tengo que cultivarme en esta vida, tengo que mantener mi virginidad. Así me engañó una mujer en mi vida anterior. Sin embargo, Kifen pensó por un momento y sintió que no había necesidad de ser tan cauteloso. Este mundo es fundamentalmente diferente de la vida anterior, y estas personas son muy emocionales y no harán ese tipo de engaño. Con respecto a esto, el corazón de Kifen está listo para moverse nuevamente, pero Tsuyu-chan es un tipo de chica, déjalo ir, Kifen tiene miedo de sentirse culpable. Si fuera una chica como Kendo y Tsuka, Teacher Midnigziya o Yorozu Momo, no se sentiría culpable. ¿En qué estoy pensando? Kifen se palmeó las mejillas calientes y casi le sangra la nariz. Pero en este momento, está cada vez más entusiasmado con héroes high school. Esta legendaria escuela para cultivar héroes, llena de enérgicos compañeros de clase, ven rápido. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 5 Inoue Sakura. Pingchuan Jr. High no está muy lejos de Aldera Jr. High. Hoy es el día en que informó Kifen. Se transfirió directamente al tercer año de secundaria. Por lo tanto, solo quedan menos de 10 meses antes de que vaya a la escuela secundaria de la UA para tomar el examen. De acuerdo con el desarrollo de la trama en el anime, Midoriya Izuku pronto se encontrará con Matt. De hecho, Kifen también anhela el poder del ocasional Matt. Uno para todos, yo soy todos. Este poder viene de la herencia de cada generación, y el poder parece ser cada vez más fuerte. Pero Kifen está contento. Tiene dos peculiaridades comparables a One for All. Por eso, no quiere interferir en la vida de Midoriya. La trama puede cambiar, pero todavía espera que Midoriya obtenga One for All. Después de todo, el protagonista de este mundo es Midoriya. No parece cambiar la trayectoria del mundo debido a su apariencia. El punto más importante es que la premisa de todo esto es que él cubra el futuro de Kifen. Mientras el joven Midoriya esté del lado bueno, estará en la oscuridad. Midoriya no puede lidiar con Villain, él puede lidiar con eso. Aunque se siente como limpiarse el trasero, Kifen siente que no hay nada de malo en hacerlo. No quiere ser estrangulado antes de que crezca. Es imposible verificar cuántas personas hay en la alianza de villanos y qué tan poderosos son. Aunque él sabe eso, pero puede haber más que eso. La clase de tercer grado, 8, esta es la clase de Kifen, todos los estudiantes parecen ser muy amables y no hay tal tipo de concursante que pueda encontrar fallas en particular. Por supuesto, si alguien así realmente lo molesta, entonces no le importará salvarlo. Los estudiantes masculinos y femeninos en esta clase son relativamente iguales, pero Kifen no encontró ninguno más atractivo entre las chicas. Todos parecían ser rostros de transeúntes. Después de la escuela, Kifen se despidió de sus compañeros de clase y se preparó para irse a casa. Estaba pensando si debería encontrar un trabajo de medio tiempo. Después de todo, todavía quedan 10 meses para ir a la escuela secundaria héroes. De hecho es necesario. Si siempre come fideos ramen con los 160.000 yenes, definitivamente no durará mucho. Para los estudiantes internacionales menores de 18 años, el país insular no permite trabajos de medio tiempo para ganar dinero, pero este mundo no es un país insular en el sentido original, por lo que Kifen quiere intentarlo. Pero, ¿qué tipo de trabajo es bueno? Todavía no puede ir a la oficina de héroes, debe tener una licencia de héroes. Parece que solo puede ir a la industria de servicios. Kifen tomó una decisión y se fue, guardó su mochila cuando llegó a casa y pidió un tazón de ramen de ranatoro en la tienda de ramen donde comió anoche. Después de todo, esta vez la salsa tsuyu no está allí, por lo que puede probarla. Después de comer y beber, Kifen buscó un trabajo cerca de su casa y finalmente se sintió atraído por una tienda de conveniencia. La tienda de conveniencia tenía solo 50 metros cuadrados, pero el gerente de la tienda era una chica de unos 20 años. Es muy inteligente y no le falta encanto. Kifen inmediatamente intervino y sonrió cuando vio al gerente de la tienda de belleza. Hola, ¿quieres contratar gente? Leer más arroba mudlmation.com. La niña giró la cabeza para ver a Kifen de pie allí con una sonrisa, y todavía dijo palabras honoríficas. Tenía un gran sentimiento en su corazón y sonrió. Nos falta personal de acabado. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Hay una obra de teatro. Realmente no hay límite de edad. Dispuesto. Kifen respetó. Mi nombre es Inouye Ying, por favor dame un consejo en el futuro. Inouye Ying sonrió como un ángel y el corazón de Kifen se sintió como si estuviera mirando. Mi nombre es Kifen, por favor dame un consejo. Kifen asintió, para que sus gastos diarios estén garantizados. Este es su primer trabajo en este mundo. Inouye Sakura es una estudiante universitaria. Su peculiaridad es adecuada para fines comerciales. Será recordada después de leer las cuentas y los invitados. Desafortunadamente, la escuela secundaria de la UA a la que quería tomar el examen de ingreso no la admitió. Esto no obstaculiza el trabajo duro y el espíritu de lucha de Inouye Sakura. Aunque ha sido gerente de la tienda durante un año, le gusta mucho esta tienda. Este año, Inouye Sakura solo tiene 22 años. En comparación con la mayoría de sus compañeros, tiene que trabajar más duro y trabaja duro todos los días. En este momento, Inouye Sakura le está diciendo a Kifen cómo colocar bocadillos y artículos, así como algunas precauciones. Kifen escucha con mucha atención, pero de vez en cuando mira a Inouye Sakura en alguna parte. Tengo que decir que una niña de esta edad se ha desarrollado eso es genial, realmente no puede mirar hacia otro lado. Ejem Kifen se veía un poco rojo, e inconscientemente desvió su atención. Señor Kifen, ¿qué le pasa? Inouye descubrió que la cara de Kifen era anormal e inmediatamente preguntó con cariño. Está bien, es solo que tu boca está un poco seca. Kifen casualmente inventó una razón. Inouye inmediatamente fue a ayudar a Kifen a verter agua. Kifen se sintió mucho mejor después de beber unos sorbos de agua, al menos su rostro ya no se sonrojó. Para este tipo de linda compañera de clase de Kifen, a Inouye todavía le gustaba un poco. Los dos intercambiaron ideas rápidamente y también pasaron un buen rato charlando sobre algunos asuntos laborales. Por la noche, Inouye miró a Kifen, que estaba aturdida clasificando bocadillos. Una vez tuvo un hermano lindo como este, pero debido a un accidente automovilístico, nunca pudieron volver a verse. Después de tantos años, tiene uno inolvidable en su corazón. Cuando vi a Kifen hoy, sentí que mi hermano había regresado, por lo que hizo una excepción para dejar que Kifen viniera a trabajar aquí. Aunque el país insular no prohibió expresamente que los estudiantes pudieran trabajar a tiempo parcial, el jefe que reclutó a Kifen en privado sabía que definitivamente lo sería. Infeliz. Inouye incluso se preguntó, ¿hizo algo mal? Debería explicarle a Kifen o dejar que no lo use mañana. Hermana Iin, este Orihiro con hack está colocado aquí. Preguntó Kifen, sosteniendo una bolsa morada de bocadillos en su mano. Sí, Kifen es realmente inteligente. Inouye sonrió. Ella decidió en este momento y decidió quedarse con Kifen. No importa lo que el jefe dijera sobre ella, no se arrepentiría. Las tiendas de conveniencia tienen monitores. Kifen no puede usar el aire descaradamente para controlar la peculiaridad. De hecho, la peculiaridad se puede usar para cosas que no son adecuadas para las personas. Sin embargo, para esconderse, Kifen debe ser discreto. Para ser honesto, es un poco débil después de no haber hecho este tipo de trabajo en su vida anterior. Una tienda de conveniencia con un tamaño de 50 metros cuadrados no es demasiado grande ni demasiado pequeña. Originalmente, estas tareas las realizaba solo Inouye Sakura todos los días. Kifen descubrió en ese momento que las manos delgadas de Inouye Sakura tenían callos. Al ver este callo, Kifen se siente angustiado. Una chica tan hermosa tiene que hacer el trabajo de un hombre. Tiene dos puestos y trabaja día y noche. Los isleños son realmente así. A veces se ven obligados a hacerlo así. Tienen que hacerlo así cuando están atrapados en sus vidas. De lo contrario, más personas tomarán su trabajo. Hermana Iin, iré a casa primero y te veré mañana por la noche. Al final de la hora de salida del trabajo, Kifen se despidió de Inouye. Básicamente terminó el trabajo aquí, por lo que el resto no es nada para Inouye. Toma esto para comer, la hermana te lo pidió. Inouye entregó la galleta Glico en su mano a Kifen. No puedo pedir esto. Kifen se negó rápidamente. Las galletas Glico cuestan muchos yenes. ¿Cómo podría estar dispuesto a pedirle a Inouye que comiera esto? Si no quieres a la hermana Iin, estarás enojado. Inouye dijo con un aura, viéndose muy lindo. Está bien, está bien, lo aceptaré. Kifen tomó las galletas Glico y se fue a casa. Inouye Sakura observó la calidez que surgía de la espalda de Kifen, las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Se parece tanto a Inouye? Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 6 El primer disparo. Kifen no pensó en Inouye y no sabía qué pensaba Inouye y no de él. Ahora está en casa. Pasó este tiempo en la escuela y en el trabajo, y el tiempo pasó rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos llegó el incidente del sedimento. Una gran explosión y la luz del fuego iluminaron el cielo. Kifen estaba descansando en casa hoy. Corrió a la escena tan pronto como escuchó el movimiento. Quería saber si se trataba de un incidente de sedimentos. La multitud corrió hacia el lugar de la explosión. Kifen de repente vio a Olmig, que era delgado y delgado, entre la multitud que caminaba. Parecía que esto era realmente un incidente de sedimentos. Entonces Bakugo está en problemas. Aprovecho para ver si el mundo es el mismo que en el anime. A veces es solo un mundo paralelo, y algunos factores ambientales y humanos cambiarán la trayectoria. ¿Tomar al niño como rehén? En los callejones llenos de gente, Death Red Fist, Camuí Wolves, MT. Lady, Fire Buster, etc., están todos presentes. En este ambiente, MT. Lady no es buena peleando, y Fire Buster tampoco es bueno peleando. La muerte apretó los puños con fuerza, observando al monstruo de limo verde devorar continuamente al niño, repentinamente violento, que despreciable. Su poderoso puñetazo golpeó el barro como si golpeara el algodón, y no pudo ejercer ningún poder en absoluto, y su mano derecha de repente se hundió y no pudo sacarla por un tiempo. ¿Qué es esto? ¿No puedes atraparlo? Mood estiró sus tentáculos y látigo para golpear el puño de Teazki volando, y el puño de Teazki golpeó la puerta enrollable para formar un agujero. Todo sucedió igual que en el anime. Kifen observó en silencio desde el lado de la multitud. Naturalmente, no pudo ser el centro de atención en esta ocasión. Estos héroes profesionales encontrarían la manera. No te acerques a mí. El látigo de barro detuvo a los héroes profesionales que querían avanzar. Ah, estúpido. Bakugo Katsuki rugió y el calor explotó en sus manos nuevamente, causando otra explosión violenta. Todos se cubrieron la cara con las manos y sopló una ola de calor, pero nada cambió el status quo. Qué gran poder, realmente ganó el premio gordo. Mood se rió con entusiasmo. Mientras tengas esta peculiaridad y poder, puedes encontrar a ese tipo para vengarte. El limo se tragó a Bakugo Katsuki más frenéticamente, todos entraron en pánico y parecía que no había forma de usarlo. MT.Lady se paró torpemente fuera de la calle. Sólo podía moverse en dos carriles o más, lo que obviamente tenía sólo un carril de ancho. Kamui Watch sólo puede ayudar a aquellos atrapados en las llamas, no es bueno lidiando con las llamas explosivas. Lea más arroba mudlmation.com. Slimy no puede atraparlo en absoluto, y el rehén con una excelente peculiaridad todavía está luchando por resistirse. Gracias a él, ese tipo se convirtió en el centro de la explosión. Estos tres factores hicieron que la situación fuera extremadamente difícil de manejar. Deat Chikwan analiza constantemente. Mood pareció notar la irritabilidad de Bakugo Katsuki, y golpeó su látigo, golpeando a Deat. Debe acelerar para tragarse al chico. Ninguno de los héroes profesionales presentes era bueno para lidiar con los problemas aquí, y se volvió difícil por un tiempo. En ese momento, Kifen vio al delgado Olmig corriendo, apoyándose en un poste y respirando con dificultad, como si no tuviera más energía. Kifen sabía lo que estaba pensando en este momento. El sedimento se eliminó cuando Midoriya abrazó su pierna, lo que llevó a tal situación ahora, pero ahora no tiene fuerzas para soportar su transformación. Es vergonzoso, es realmente vergonzoso. Olmig agarró su ropa, y había una gran cicatriz escondida debajo de la ropa, que era un poco dolorosa. ¿Eh? ¿Midoriya también está aquí? Kifen descubrió que Midoriya también había venido aquí y pareció sorprendido de que Bakugo Katsuki se hubiera encontrado con algo así. Kifen es como un espectador. En la multitud, escucha constantemente a la gente hablar sobre Olmig. ¿Por qué no ha aparecido Olmig todavía? ¿No hay héroes profesionales que puedan salvarlo? Pero Olmig solo podía estar en silencio con una cara negra y una dolorosa culpa en su corazón. Como símbolo de paz, debería haberse presentado cuando las masas estaban en peligro. Pero ahora solo puede mirar desde un costado, no hay manera. En este momento, Midoriya Izuku de repente se apartó de la multitud y corrió hacia el barro y Bakugo Katsuki. Todos estaban conmocionados. ¿Qué quiere hacer este chico? ¿Se va a morir? Idiota, detente, no vayas allí. La muerte rugió con un puño rojo. No esperaba que alguien se precipitara en este momento. ¿Ese niño? Mut se sorprendió, Bakugo Katsuki miró débilmente a Midoriya Izuku, que corría hacia él, y murmuró. Oliente durante mucho tiempo. En este momento, había algo de calidez en su corazón, y el maloriente Hiuki había sido intimidado por él ahora salió corriendo desesperadamente para salvarlo. Sin embargo, en el momento siguiente, el barro realmente cansó a Midoriya Izuku y controló tanto a Bakugo Katsuki como a él. Ya casi está hecho, y está hecho de inmediato. Mut se rió emocionado, mirando a estas personas indefensas y asustadas, su corazón estaba lleno de deformidad. No, esto es diferente de la dirección de la trama. Parece que mi apariencia ha causado cambios sutiles en algunos lugares. Kifen miró al débil ocasional Matt, pero no tenía la intención de apresurarse hacia adelante. Si siguió la trama, Olmig ya se había transformado y estaba frente a Midoriya Izuku. Pero ahora está constantemente culpando y lamentando. Olmig no se dio por vencido, pero constantemente trató de transformarse, pero parecía que la velocidad era demasiado lenta. Después de mejorar, Bakugo Katsuki y Midoriya Izuku habrían muerto hace mucho tiempo. No, no puedo esperar más. Kifen movió su mirada y caminó hacia una esquina, mirando la emoción del cieno, y de repente con su mano izquierda, una fuerza invisible se extendió instantáneamente. Oh, de repente, el barro se sintió un poco difícil de respirar, pero no es que no pudiera respirar, sino que solo redujo la velocidad de tragarse a Bakugo Katsuki. ¿Qué pasa? Los ojos de Mood seguían escaneando a la multitud, queriendo saber quién era el truco. El sudor apareció gradualmente en la frente de Kifen. Después de todo, su nivel de control de aire actual sigue siendo muy bajo y no podrá hacerlo durante mucho tiempo. Solo puede hacer que el barro se sienta un poco difícil de respirar. Justo cuando Kifen estaba a punto de no poder aguantar, una figura corrió rápidamente hacia el barro. Todo podría. Finalmente convertido en un éxito. Lo siento chico, llegó tarde. Mientras hablaba Olmig, ya había golpeado el barro con un puñetazo. Todo podría. Los ojos de Mood estaban llenos de ira. No importaba cuando Olmig saldría a molestarlo, pero odiaba no poder competir con él en este momento. Detroit Smash. Auge. El limo fue arrastrado directamente por un puño, se dispersó en varios pedazos y golpeó la pared. Una ronda de viento barrió hacia el cielo, viento y nupes sobrantes. Bakugo, Katsuki, Jimidoriya y Zuko cayeron al suelo, pareciendo muy débiles. De repente, nupes oscuras se extendieron en el cielo, el golpe de Olmig cambió el clima y las gotas de lluvia cayeron sobre todos, como si todo no fuera muy real. La lluvia apagó el fuego y la policía también se apresuró a recoger el cieno esparcido. La multitud vitoreó, y parecía que no había nada que Olmig, no pudiera hacer como símbolo de paz. Kiffen respiró aliviado y la lluvia lo cubrió. En este momento, nadie sabía si era sudor o lluvia en su rostro. Capítulo 7 Shigaraki Tomura. Ahorrar puntos más 100. Sonó el recordatorio del sistema, el cuerpo algo débil de Kiffen de repente se sintió lleno de vitalidad. Inesperadamente, este incidente de lodo también ganó 100 puntos de salvación. Parece que este lodo ha sido golpeado y asustado. Dio la casualidad de que lo disparó él mismo, por lo que los puntos también se contaron sobre su cabeza. De esta manera, no importa con qué mala persona te encuentres en el futuro, siempre que intervenga en secreto, los puntos de salvación del oponente después de ser sometido se contarán sobre su cabeza. Ahora puede sacar otro premio, pero tiene que esperar hasta llegar a casa. Olmig se paró entre la gente, bañado por la lluvia, de pie sin expresión, un rastro de calor formando una niebla blanca flotando desde su cuerpo hacia el cielo. Sabía que su tiempo había terminado. Ajá, todos están bien, ¿verdad? Entonces vete rápido, adiós. Después de que Olmig dijo esto, Yuguan miró a Midori Yaizuku, que cayó al suelo, y pareció decidir algo en su corazón. Las piernas de repente ejercieron fuerza, y la persona se elevó hacia el cielo como una bala de cañón, desapareciendo de la vista de todos. Kiffen no se quedó mucho tiempo, se dio la vuelta y estaba a punto de irse. De repente, por el rabillo del ojo, le pareció ver a una persona muy familiar e inmediatamente la siguió. Esta persona estaba envuelta en una túnica negra, y no podía decir quién era por su espalda, pero estaba envuelta en una túnica negra a plena luz del día y estaba en un rincón oscuro. Definitivamente no era una buena persona. Gradualmente hubo menos multitudes en las calles, y la gente con túnicas negras caminó hacia los callejones escasamente poblados. Kiffen no se atrevió a seguirlo demasiado de cerca. Después de todo, su fuerza actual aún es muy débil, y solo se puede decir que se compara con aquellos estudiantes que están a punto de ingresar a héroes de Estron. Sin embargo, jugadores como Bakugo Katsuki, Shoto Todoroki y Tokoyami Fumikage están un poco confundidos. Después de todo, no han jugado uno contra el otro, y no sé cuál será el resultado después de la batalla real. Pero Kiffen entiende que estos compañeros de clase no pueden ser sus oponentes sin importar cuán poderosos sean. Después de todo, nació como un cultivador y puede resistir con su propia fuerza incluso sin peculiaridades, sin mencionar las dos poderosas peculiaridades de Thor's Returnier Manipulation. Hay muchas definiciones de peculiaridad, el mismo atributo de fuego, pero el nombre de la peculiaridad es diferente. Algunos se llaman pájaros de fuego, otros se llaman llamas ardientes y también pueden ser llamas ardientes. Por ejemplo, la llama del infierno de Endeavor es una peculiaridad típica de atributo de fuego poderoso. Puede decirse que cuando no nace uno para todos y todos para uno, su estado es desprendido. A menos que aparezca la peculiaridad del atributo del agua con la misma fuerza poderosa, Endeavor estará naturalmente dispuesto a bajar. Lea más arroba mudlnation.com Finalmente, el hombre de túnica negra entró en un área oscura a la vuelta de la esquina. Kiffen no siguió siguiéndolo, sino que se paró en la esquina y jugó con su teléfono móvil. Aunque el espacio entre las casas está oscuro, todavía se pueden ver algunos personajes. El hombre de túnica negra se quitó gradualmente la capucha. Lo que Kiffen llamó su atención fue una mano blanca, agarrando su rostro. Bastante seguro. Kiffen puede decir quién es a primera vista. Esta característica es demasiado fácil de distinguir. ¿Quién más puede haber sin Shigaraki Tomura? La mano blanca en su rostro parecía ser de gran importancia para él, Shigaraki Tomura parecía llamar a su mano padre y no sabía lo que pretendía. Pensé que el lodo fangoso tenía dos problemas, pero resultó ser basura. Estoy realmente decepcionado. Shigaraki Tomura se rascó la barbilla, luciendo un poco impaciente. Si hiciste un movimiento antes, puedes quitar el lodo. Cuando se trague por completo al joven con una excelente peculiaridad, tendremos más poder. En las sombras, apareció una nube de niebla púrpura negra, si es que no existe tal cosa. Olvídalo, ahora no es el momento de exponernos, Kurohiri, llévame de vuelta. Shigaraki Tomura pareció darse cuenta, todavía había algunas marcas de garras en su barbilla. Parecía rascarse la barbilla cada vez que pensaba o estaba molesto. Kiffen no dijo una palabra en todo el proceso y no se atrevió a moverse. Los dos gigantes de la alianza de villanos están aquí. Es una persona que acaba de poseer una peculiaridad y no es un oponente en absoluto. Kurohiri pareció dudar por un momento. Si Shigaraki Tomura acababa de disparar, podría teletransportarlos a todos, incluso si Olmigd viniera más tarde, sería inútil y no podría atraparlos. Es un poco extraño. Sentí una extraña fluctuación en la escena. Parece ser una peculiaridad que no había visto antes. Kurohiri le recordó en voz baja, esperando la respuesta de Shigaraki Tomura. ¿Alguna persona sospechosa? Preguntó Shigaraki Tomura. Todavía no lo he encontrado. Debido a Olmigd, el poder de la peculiaridad se debilita en los días de lluvia, y la otra parte parece ser una peculiaridad sobrenatural, es difícil detectar quién es. Kurohiri analizó. En este caso, volvamos primero, tal vez es solo una pequeña hormiga. Shigaraki Tomura sonrió, con los brazos abiertos al cielo, Pronto, el mundo oirá hablar de mi villa y nadie hace. Estará aterrorizado y feliz. Al momento siguiente, Kurohiri enrolló a Shigaraki Tomura y desapareció en su lugar. Parecía que no había nadie aquí, y estaba terriblemente silencioso. Kifen volvió a guardar su teléfono en el bolsillo, se dio la vuelta y miró el callejón oscuro, alianza de villanos. Tal vez no sepan que el mundo ha sufrido cambios sutiles. La variable más grande no es Midoriya Izuku, ni Olmig, sino Kifen. Es solo que debe mantener un perfil bajo en este momento. Antes de que crezca, puede ser como dijo Shigaraki Tomura, solo una pequeña hormiga. Como no se escucharon noticias útiles, Kifen regresó de la misma manera. Después de que llegué a casa, el incidente del cieno había sido transmitido en las noticias. La causa y el efecto fueron muy detallados, especialmente la imagen de Bakugo Katsuki fue muy clara. Si Kifen sonrió significativamente, este puede ser el evento que Bakugo quiera borrar más en la historia. Es simplemente historia negra. Parece que muchas personas se han reído de Bakugo sobre este asunto, pero el temperamento de Bakugo no puede ser notado por otros. Todo lo que escucha sobre sí mismo es explotado. Kifen se apoyó en el pequeño sofá y reflexionó un momento, y de repente dijo. El sistema, la lotería. Una ruleta apareció en su mente y giró rápidamente, y el estado de ánimo de Kifen también giró con la ruleta. Finalmente, el puntero se detuvo y el cielo se aclaró. Kifen saltó alegremente. La píldora de actualización peculiar es lo que necesita ahora. Después de todo, su fuerza es tan baja que solo se encuentra con un villano más poderoso. Quiero a GG, ahora está bien, después de comer esta píldora de mejora peculiar, debería poder lidiar con algunas pequeñas. Pero esta píldora aquí es muy extraña, parece que el sistema sabe que puede cultivar, y no sé si esto es confiable. Pase lo que pase, come primero la píldora de promoción de peculiaridades. Kifen arrojó la píldora de promoción peculiar a la boca sin decirle una palabra, y luego elogió. La entrada es suave, la primera línea de la garganta. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 8 El amor de Inoue Sakura Bento. Casa de alquiler. Mientras Kifen comía la píldora de promoción peculiar, estaba caliente en este momento y parecía tener un poder inagotable. Por favor, anfitrión, seleccione la peculiaridad que se actualizará. Manipulación de aire de retorno de Thor. Elijo el regreso de Thor. Para el Kifen actual, la fuerza en el lado positivo es más importante. El control del aire puede ser más fuerte que el regreso de Thor en algunos aspectos, pero después de todo, esta es una peculiaridad que no se puede ver. Tal vez algún día su fuerza pueda ser tan buena como la de Olmig en su apogeo, y pueda usarla con integridad. El regreso de Thor LV2. Kifen agitó su mano derecha y una corriente eléctrica azul con el grosor del brazo del bebé pasó rápidamente a través del tabulete. La corriente eléctrica golpeó el suelo y formó un negro chamuscado. El poder es bueno. Kifen asintió con satisfacción y luego volvió a centrar su atención en la píldora Ki. Aunque ha tratado de practicar todos los días durante los últimos meses, después de todo, este mundo está dominado por peculiaridad, y su energía espiritual parece ser muy escasa. Si solo practicara en su tiempo libre, probablemente no lo habría desarrollado cuando Kifen tenía 30 años. Base. Pero ahora que tiene esta píldora Ki, es diferente, tal vez pueda avanzar antes en su nivel de cultivo. Después de comer Ki-Pi, Kifen sintió que el aura en el aire se volvió más rica y que el poder espiritual en el cuerpo también se sintió mucho. Inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a absorber el aura del cielo y la tierra para fortalecerse. Kifen no sabía cuánto tiempo había estado practicando, no abrió los ojos hasta que escuchó que alguien llamaba a la puerta, pero estaba oscuro. Hermana I-Yin, ¿por qué viniste hoy? Lo que Kifen no esperaba era que Inoue-Yin viniera a él. Xiao-Fen, no mires qué hora es ahora. No te he visto bajar. ¿Aún no has comido? Inoue-Sakura estaba un poco ansiosa, vestía un vestido roto y llevaba una canasta en la mano. Mirando a Kifen felizmente. Kifen giró la cabeza y miró el reloj que colgaba de la pared, solo para darse cuenta de que la tienda de conveniencia Fujiwara donde se encontraba Inoue-Sakura estaba cerrada a las 10 de la noche. Lea más arroba mudlmation punto com. Además, la tienda de conveniencia Fujiwara está a menos de 100 metros debajo de la casa de Kifen. Por lo general, Kifen puede ver a Inoue-Sakura en la tienda de conveniencia de abajo. No es de extrañar que hoy venga a la casa de Kifen. Tal vez Inoue-Yin descubrió que Kifen no había salido desde que regresó a casa y no había visto al chico de la comida para llevar subir las escaleras, por lo que, naturalmente, no comió. Y justo después del incidente del sedimento de hoy, Inoue-Yin puede pensar fácilmente en los sentimientos de Kifen. Las personas de la edad de Kifen han experimentado muy poco y la sociedad actual es muy turbia. Inoue-Yin piensa que el incidente del cieno de hoy ha supuesto un gran golpe para Kifen, lo que ha provocado que el adolescente se vuelva un poco autista. No significa que quedarse en casa sea siempre seguro. Tienes que pensar en todo desde múltiples ángulos. Si sigues dando vueltas en círculos, nunca saldrás. Hermana I-Yin, siéntate primero. Te serviré un vaso de agua. Kifen se rascó la cabeza y cerró la puerta. Inoue-Yin miró la habitación oscura y una computadora brillante, lo que le hizo pensar en algo mal. Buen material. Xiao-Fen, ¿estás bien? Inoue-Sakura preguntó preocupada después de sentarse. Kifen encendió la luz en este momento y dijo casualmente. Está bien. Inoue-Sakura quería continuar preguntando, y de repente vio un rastro oscuro en el suelo. Xiao-Fen, le dijiste a la hermana I-Yin, ¿hiciste algo estúpido? ¿Cómo podría haber una mancha oscura en el suelo? Kifen estaba un poco avergonzado. ¿Cómo podría explicar esto? Le dijo a Inoue-Yin que se estaba despertando por la peculiaridad de la velocidad. En ese momento, dijo que la velocidad de carrera de 100 metros era muchos segundos más rápida que la de la gente común. Está bien, hermana I-Yin, no preguntes más. Estás lo suficientemente cansado como para ocuparte de la tienda de conveniencia todos los días, y ahora todavía estás preocupado por mis asuntos. Kifen suspiró y dijo. Vuelve a la cama temprano. Iré a trabajar mañana. Inoue-Yin miró a Kifen por un minuto, y cuando Kifen se sintió todo peludo, dijo. Entonces come este vento y yo regresaré después de comer. Kifen abrió la canasta y descubrió que era un vento con forma de corazón. Inoue-Sakura es realmente una niña. Este vento parece ser el favorito de las chicas. Inoue-Sakura se sonrojó un poco. Al principio, a su hermano Inoue-Shion le gustaba más el vento que hacía, y también tenía la forma de un corazón de amor. Pero ahora no puede comerlo, por lo que este deseo de Inoue-Yin está fijado en Kifen. Inoue-Yin vio la sombra de su hermano Inoue-Shion en Kifen, por lo que esta vez se preocupó y valoró. Al ver a Kifen comer muy feliz, Inoue-Yin sonrió con satisfacción. Hermana I-Yin, te ves tan bien cuando sonríes. Kifen dijo de repente, un trozo de carne se le cayó de la boca, lo que parecía un poco gracioso. Inoue-Sakura se cubrió la boca y sonrió por un momento, me gusta comer Sakura y hacerlo para ti todos los días. Esta vez Kifen tiene dolor de cabeza. ¿Qué tiene eso de dejar que una joven cocine para sí misma todos los días? Debes saber que su verdadera edad es mucho mayor que la de Inoue-Yin, pero ahora parece que es un niño. Después de despedir a Inoue-Sakura, Kifen se apoyó en el sofá, sintió su propio poder espiritual y descubrió que ya estaba en el primer nivel de entrenamiento de Ki. Originalmente, según su estimación, se necesitaría al menos un año para alcanzar el primer nivel de entrenamiento de Ki, y se necesitaría medio año como mínimo. Pero comer esta píldora Ki acortó directamente el proceso de 7 u 8 meses, y fue demasiado desafiante. Si este tipo de píldora de entrenamiento Ki viene con algunas más, llega al cuarto nivel de entrenamiento Ki, es decir, en medio del entrenamiento Ki, su fuerza ya puede ser comparable a la de algunos jefes de la empresa. Puede usar cuchillas de viento, bolas de fuego, polo acuático, poder de luz, etc. en el cuarto nivel de entrenamiento de Ki, lo que le dará más seguridad en el combate real. Calcula el tiempo, en unos días, el hermano Midoriya comenzará el entrenamiento diabólico. Kifen dijo significativamente que tiene mucha más suerte que Midoriya, pero también es más responsable. One for all significa que soy todo el mundo, pero ¿por qué no Kifen? Este sistema de rescate es la mejor interpretación de mí para todos. Si salva al mundo, todos los grandes logros del mundo se sumarán a él, formando un brillo de personalidad único, que es más significativo que el símbolo de la paz, all mids. Se puede decir que Kifen será un hombre que llevará el mundo en el futuro. Entonces el hermano Midoriya es naturalmente la mano derecha del hombre que carga el mundo. En cuanto a jugadores como Bakugo Katsuki, Shoto Todoroki, Tokoyami Fumikage, naturalmente, tienen que cuidarlos. Todos son buenos compañeros de clase. Kifen pensó en más y más hermoso, y se durmió con saliva de la comisura de la boca. La luz de la luna fuera de la ventana es como la escarcha. Nadie sabe. En este momento, en el techo de la casa de Kifen, hay un hombre con una espada en la cintura, mirando la ciudad contra la luz de la luna, la seda roja flotando en el viento y el olor a sangre sigue. La espada desapareció después de que fue envainada, y había un hombre sin sangre tirado en el suelo. Todo es para la sociedad correcta. Kifen ha estado practicando muy duro durante los últimos 7 u 8 meses y ha ayudado a muchas personas. Por tanto, los puntos de salvación actuales casi llegan a los 1000, que se acerca a los 200 puntos. La razón por la que no se sortea la lotería es porque Kifen descubrió que hay una tienda en el sistema de rescate. Esta tienda vende comida, armas, medicinas, ropa. A Kifen le gustaba un arma de lanza y un atuendo multifuncional. Los dos suman 1000 puntos de salvación, por lo que ha estado ahorrando todo este tiempo. Y no es Akura le prepara el almuerzo casi todos los días. Originalmente, Kifen no tenía el tipo de sentimientos entre hermana y hermano con Inoue Sakura. Al principio, parte de la razón para ir a la tienda a hacer un trabajo de medio tiempo era el propósito de Inoue Sakura. Ahora ya no está. Kifen realmente trata a Inouein como a su hermana, porque ve el cariño y el cuidado desinteresado en los ojos de Inouein. Esta no es la mirada y la actitud de una persona mayor, pero realmente lo trata como a su hermano menor. Entonces, Kifen, naturalmente, la considera su hermana. Incluso le compra pasteles a Inouein por el dinero que gana en trabajos de medio tiempo todos los meses, y a Inouein también le gusta mucho comerlos. Además, Kifen a menudo va al parque frente al mar de Duoguchan para observar el ejercicio de Midoriya, pero Olmigte está allí para supervisarlo, no puede acercarse demasiado, después de todo, los fuertes son muy sensibles. Midoriya realmente trabajó muy duro y pasó todos los días sudando. Kifen realmente sintió la determinación de Midoriya de volverse más fuerte. Sin peculiaridades solo eres un fanático de héroes, pero más como héroes que nadie en la sala. Debido a esta oración, el corazón de Midoriya Izuku fue liberado y reconocido, y su deseo de ser reconocido se encendió aquí, por lo que trabajó más duro. La gente común trabaja diez veces, y él trabaja cien y mil veces. Kifen estaba profundamente conmovido, por lo que también iba a la azotea a practicar todas las mañanas, pero al principio encontró un charco de bloodline en la azotea, pero no sabía quién lo había dejado. Más tarde, escuché noticias de los muertos, pero los motivos estaban bloqueados. Hay personas que mueren en este mundo a cada momento, y personas que nacen a cada momento. Kifen no puede manejar tanto. Solo quiere vivir bien con la hermana Ijin y practicar bien. El día siguiente. Inouejin ordenó la mochila de Kifen y dijo, Hoy es un día importante, no puede ser descuidado. Kifen asintió e Inouejin continuó diciendo, Al principio no entré en la Academia de Héroes. Ahora este arrepentimiento lo haces tú. Creo que tendrás éxito. Mirando los ojos firmes de Inouejin, Kifen la abrazó. Antes de que Inouejin pudiera sentir la temperatura en sus brazos, Kifen ya había llegado muy lejos. Lea más arroba mudlmation.com Este niño, de verdad. Inoue Sakura se rió, estaba muy feliz. La ubicación de Héroes Academy es un área relativamente remota sin edificios a su alrededor. Casi esta área es el sitio de Héroes Academy. Hay muchos estudiantes en el camino, más de lo que imaginó Kifen. Después de todo, esta época del año es la más competitiva para Héroes Academy. Mirando la enorme fachada frente a él, Kifen de repente sintió una sensación de orgullo en su corazón. De hecho, es la Academia de Héroes, tan majestuosa que nunca había visto un edificio tan magnífico en su vida anterior. Una sola fachada se erige aquí como una montaña, tan sólida como una roca como el rey Fudomin. Los estudiantes estaban atascados en la puerta. Cuando se abrió la puerta, todos entraron corriendo. Kifen los siguió lentamente. Ahora es inútil entrar. Tienes que escuchar a Present Mic hablando allí durante mucho tiempo. ¿Salsa Kifen? Sonó una voz familiar, Kifen volvió la cabeza para mirar, Asu Itsuyu se quedó allí y sonrió y se miró a sí mismo. Resultó ser Salsa Tsuyu. Estás a tiempo hoy. Kifen se acercó a ella con una sonrisa y tocó su linda cabeza. Asu Itsuyu parecía un poco tímido, Vamos a Kifen-chan, tienes que trabajar duro, Definitivamente seremos admitidos en Heroes High School. Está bien, también creo que Tsuyu-chan puede ser admitida en Heroes High School. Kifen asintió y entró al edificio de la escuela con Asu Itsuyu. Casi miles de personas acudieron a hacerse la prueba. Esto no incluye a personas de todo el país en ciudades designadas. Mucha gente Kifen no vio a la gente de la clase heroesa. Solo podían mirar las cabezas en la multitud. Todos entraron al salón uno tras otro para escuchar el discurso de Present Mic. De repente, Kifen sintió que su brazo tocó algo suave, todavía era muy elástico, giró la cabeza para mirar y lo sobresaltó. Yaoyorozu Momo. Esta figura de nivel de diosa que a Kifen siempre le ha gustado, en realidad tocó esa parte, era simple. El rostro de Yaoyorozu Momo estaba un poco oscuro en este momento. No se dio cuenta de quién la había tocado. Había demasiada gente y las posiciones cambiaron varias veces. No se dio cuenta de que Kifen hizo un buen trabajo. Sin embargo, ahora Kifen solo siente frío y silbidos a sus espaldas. No se atreve a girar la cabeza para admirar el hermoso rostro de Yaoyorozu Momo. Ahora quiere ser un ratón, donde quiera que vaya en la oscuridad. Si Yaoyorozu-chan descubre que hizo esto, definitivamente se quedará fuera en la próxima clase, está bien, esto es mucho peor que el final de Mineta Minoru. Mineta Minoru es tan pequeña que parece que no hay amenaza, solo una pequeña uva. Pero es una persona tan grande y su altura es similar a la de Shoto Todoroki. Si esto se descubre, definitivamente tendrá un rol exclusivo en la clase A. De repente, Kifen vio los ojos débiles de la salsa Tsuyu. Se acabó, Tsuyu-chan lo vio. Kifen gritó en su corazón, y ahora solo puedo rezar para que Tsuyu-chan no diga nada. Estimados oyentes, bienvenidos a mi transmisión en vivo de hoy. Todos dicen hola. Presente Mig levantó las orejas, se puso la mano en las orejas y esperó algo. Después de unos segundos, no había sonido en el lugar. De mala gana dijo. Es aburrido. Kifen sonrió. Present Mig es exactamente igual que en el anime. Tal vez otros transeúntes se pongan de pie y griten en este momento, pero él no. Kifen es muy consciente de la importancia de la fuerza. Como dice el refrán, el pequeño se esconde en la naturaleza y el grande se esconde en la ciudad. Los principios de estos antiguos son correctos, Kifen ahora se esconde. Present Mig siguió hablando, y Kifen no le prestó mucha atención. Después de todo, entendió todos estos procesos, por lo que no le prestó mucha atención. Ahora ha visto a muchos compañeros de clase en su asiento, como Kirishima e Ijiro, Kaminaridenki, Ojiro Masirao, Mezo Shoji y la chica invisible, la compañera de clase Agakure Toru. Tengo que decir que cuando los personajes del anime vuelven a la realidad, son realmente muy guapos. La gente aquí no parece tener problemas de piel. O son muy blancos o muy oscuros. En resumen, no hay arrugas en sus rostros. Mirar. Parece una muñeca. Tengo una pregunta, ¿puedes plantearla? En este momento, Ida Tenya se puso de pie con sinceridad. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 10 comienza la evaluación. Con la pregunta de Ida Tenya, pasó el tiempo. Por cierto, el compañero de clase rizado de allí, Ida Tenya de repente se dio la vuelta y señaló a Midoriya Izuku. Midoriya Izuku se señaló a sí mismo con una expresión aturdida. ¿Quiso decir yo? Has estado susurrando allí desde hace un momento. Es demasiado informal. Si vas a visitar las montañas y jugar, por favor vete de aquí inmediatamente. Ida Tenya dijo en voz alta, sin mirar a Midoriya Izuku. Por un tiempo, la mayoría de la gente miró a Midoriya Izuku. Midoriya Izuku se tapó la boca y susurró ofendido. Lo siento. Ok, ok, compañeros de clase en la sala de examen 7111, su pregunta es muy buena, gracias. Presente mi dijo con un pulgar hacia arriba. Después de que Ida Tenya se sentó, presentó las reglas de la sala de examen y del modo. Kifen no había notado la ubicación de Midoriya Izuku, pero lo vio después de que Ida Tenya lo dijo. Los rizos verdes son muy llamativos. En este momento, el pequeño héroe Midoriya bajó la cabeza y no sabía lo que estaba pensando, mientras que Uraraka o Chaco a un lado lo consolaba. Aunque los dos no están familiarizados entre sí, no pueden detener al CP. Después de media hora de presentación y arreglos, Present Mic finalmente terminó de hablar, todos se separaron rápidamente y fueron a la sala de examen para prepararse para el examen. La evaluación es, sin duda, derrotar a tres tipos de numerosos enemigos imaginarios, y las puntuaciones correspondientes se establecen de acuerdo con su respectiva dificultad de estrategia. Usa sus respectivas peculiaridades para derrotar a enemigos imaginarios y ganar puntos. También hay un gran órgano en cada lugar, es decir, un enemigo imaginario gigante. Si te encuentras con un enemigo así, tienes que huir. Pero Kiffen sabe que el mecanismo del enemigo imaginario gigante es totalmente otra su pregunta de ayuda. Es la verdadera naturaleza de los héroes ayudar a otros con el corazón de los héroes en tiempos de crisis. No tenía la intención de agarrar este punto especial de rescate con Midoriya. Después de todo, el golpe de Midoriya era 100% poderoso y era posible derribar al gigante enemigo imaginario. Y su Torch Return se encuentra actualmente en el nivel LV2, incluso si usa a toda su fuerza, es imposible derrotar al gigante enemigo imaginario a menos que golpee un punto débil. Kiffen solo quiere obtener más puntos ordinarios, siempre que pueda ingresar a la clase héroes A, escuela secundaria UA, sección héroes, lugar de práctica B. Todos los estudiantes que tomaron el examen se reunieron aquí. No había mucha gente en el lugar de ejercicio B, solo 100 personas. Kiffen no se destacó mucho entre la multitud. Yo, tengo que trabajar duro. Midoriya dijo frente a la enorme puerta. Aceptaré all mid, y los resultados obtenidos en los últimos 10 meses se mostrarán sin reservas. Debo ser los héroes con los que sueño Midoriya, un poco nervioso, levantó las manos y se palmeó la cara, calmándose. En este momento, el rabillo del ojo de Midoriya vio a un niño que le sonreía. Este sentimiento era muy extraño. Parecía que la otra parte podía ver a través de todos sus pensamientos. Lea más arroba mudlnation.com Kiffen le sonrió a Midoriya. Si alguien conoce mejor a Midoriya aquí, además de Bakugo Katsuki, es, por supuesto, él. Es solo que Midoriya se siente raro en este momento. La sonrisa de la otra parte es muy significativa, pero aún así le devolvió la sonrisa. Tal vez todos serán compañeros de clase en el futuro. Kiffen miró hacia otro lado y comenzó a observar a los otros jugadores. Muchos de ellos eran muy extraños. Estas personas parecían ser solo un contraste, y básicamente no quedaba nada en la evaluación. ¿No ves que esa chica se está concentrando? Ida Tenya agarró el hombro de Midoriya Izuku y dijo con una cara seria. ¿Qué quieres hacer? ¿Estás aquí para tomar el examen para interferir con los demás? No, no es así. Midoriya se defendió rápidamente, y los ojos de las personas a su alrededor se sintieron inmediatamente atraídos. ¿Ese tipo, es el que casi se cae en la puerta de la escuela antes? Un tipo que se estremece tan pronto como se le advierte. El hombre calvo con una cicatriz en la cabeza bromeó. Al menos aún no le falta un competidor, ¿verdad? Preguntó con desdén un chico con un corte de pelo afilado. Los pensamientos de la mayoría de la gente son realmente afortunados. Midoriya bajó la cabeza avergonzado. Aunque siempre se animaba y decía que podía hacerlo, era un poco tímido cuando realmente empezó. Eh, menosprecia a la gente. Kiffen resopló y miró a estos tipos farisaicos con sus brazos alrededor de él. No podía soportar que todos los transeúntes se rieran tanto de Midoriya. ¿Quién es este chico? Alguien notó de inmediato a Kiffen, que parecía distante. Se ve muy arrogante, no sé qué tan fuerte es. No tengas miedo de orinarte en los pantalones en ese momento. Un estudiante con una mejilla de mono de boca afilada dijo en Roma. Sin embargo, la mirada de Ida Ten ya se demoró en Kiffen. Sintió que este compañero de clase era muy inusual e intuitivo. Kiffen ya no le prestó atención a estas personas, pero Midoriya lo miró amablemente. Parece que el desarrollo es bueno. El hermano Midoriya es muy amable conmigo. Kiffen sonrió felizmente. Hola, comienzo. Present Me gritó desde la plataforma alta. ¿Qué pasa? En realidad, no habrá preparación para una cuenta regresiva. Corre, corre. Present Me giró con una mano, estiró los brazos y dijo. El juego ya comenzó. Kiffen movió los pies, siguió a la multitud directamente hacia la puerta abierta, giró la cabeza y miró a Midoriya. Este tipo todavía estaba aturdido. Después de ingresar al lugar del ejercicio, Kiffen buscó directamente una dirección donde no hubiera nadie. Solo quería derrotar solo al cuerpo imaginario y no quería atribuirse el mérito de los demás. Todavía no había corrido mucho. Un cuerpo imaginario verde emergió del suelo. Kiffen agitó su mano derecha y un arco azul salió disparado de su palma, perforando fácilmente la cabeza del cuerpo imaginario. Aún no ha terminado. Siete u ocho cuerpos imaginarios salieron de la esquina, arriba y la calle. Kiffen lo saludó sin decirle una palabra. Estos son todos los puntos. El resto de los estudiantes también están trabajando duro para sus propios resultados. Ida Tenya es buena usando piernas, Uraraka o Chako es buena en ingravidez y Aoyama Yuga es buena usando láseres. Esta sala de examen es básicamente los mismos compañeros de clase, otros jugadores están a punto de enfrentarse a la eliminación o están asignados a otros departamentos. En este momento, Kiffen ha anotado 50 puntos. No va a seguir sumando puntos. Ahora es seguro para él entrar entre los 10 primeros con este puntaje. Auge. Se oyó un fuerte ruido y el edificio más cercano a Kiffen se derrumbó. Kiffen saltó de los escombros y apareció un enorme órgano en las ruinas. Este es el órgano de cada sala de examen de ejercicios, el boss definitivo. Kiffen no tenía la intención de pelear y evacuó lentamente con una multitud de personas en pánico. Otros corrieron rápido, pero él se escapó lentamente. La trama es similar a la del anime. Uraraka o Chako fue aplastado por la piedra y sus piernas no se podían mover, mientras que Midoriya miraba con miedo a la enorme máquina, lo que le dificultaba tomar una decisión por un rato. No lo dudes, ya tienes la respuesta en tu corazón. Kiffen miró a Midoriya y dijo, luego corrió hacia la salida. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 11 El caballo oscuro Kiffen. De repente, el corazón de Midoriya era como un espejo. Aunque las lágrimas en sus ojos aún fluían, una llama ardía en su corazón, y esta llama recorrió todo su cuerpo. De repente saltó a sus pies y corrió hacia la enorme máquina, su mano derecha reunió fuerza, incluso la ropa se rasgó, pero los ojos firmes decidieron resueltamente. Quiero levantar mi ano y cerrar mi abdomen, y luego gritar en mi corazón. Aplastar. Con un golpe repentino, el núcleo de la enorme máquina se rompió instantáneamente y una nube de niebla blanca estalló en el aire, declarando el poder de este golpe. Todos miraron esta escena en estado de shock, y el aparentemente tímido Midoriya en realidad estalló con una fuerza tan poderosa en esta situación. Es coraje o responsabilidad. Midoriya sintió que iba a morir durante la caída. No tenía sensibilidad en la mano derecha y flotaba en el viento como un charco de barro. Justo cuando estaba a punto de caer al suelo, Uraraka Oshako apenas atrapó a Midoriya sin gravedad. Salvado, Midoriya dejó escapar un suspiro de alivio y se desplomó en el suelo. Solo entonces Uraraka Oshako liberó energía para quitar los objetos pesados de su cuerpo y dio un paso adelante para preocuparse por Midoriya. En el corazón de Midoriya, un hombre le recordó. Mirando a la multitud, la espalda de Kifen se magnificó infinitamente. Parecía que este hombre lo conocía desde el principio y sabía que tomaría medidas desde el principio. Incluso si se rompe la mano o el pie, se apegará a lo que elija y nunca se dará por vencido. La prueba práctica ha terminado. Los resultados generales se anunciaron en la pantalla grande. Primer lugar, Bakugo Katsuki 770. Segundo lugar, Kirishima Eihiro 3935. Tercer lugar, Uraraka Oshako 2845. Cuarto lugar, Shiozaki 3632. Quinto lugar, Kendo Itsuka 2540. Sexto lugar, Ida Tenbya 529. Séptimo lugar, Midoriya Izuku 060. Octavo lugar, Kifen 5010. Noveno lugar, Tetsu 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 4910. Décimo lugar, Tokoyami Fumikage 4710. Un décimo puesto. Todo el mundo habla de este resultado. El primer lugar de Bakugo Katsuki es, sin duda, el tema más candente, seguido por la puntuación alternativa de Midoriya Izuku. Lea más arroba mudlmation.com. Algunas personas también hablaron sobre Kifen, porque Kifen es de China, por lo que tienen una nueva comprensión de los chinos. Este jugador llamado Kifen es muy inusual. En la tranquila sala de observación, el tirador dijo a la ligera, lo que atrajo la atención de algunos profesores. ¿Qué decir, siento que la actuación de este Kifen no es sobresaliente, parece que sus tiros son muy pocos? Dijo el secretario de cemento con los brazos. No encontraste que los lugares a los que iba eran muy remotos, y poco a poco se acercó al centro hasta que obtuvo una puntuación de 40 o 50 puntos. El punto más importante es que su peculiaridad es muy fuerte. Analizó el francotirador. Sí, la peculiaridad de este niño parece ser la más autoritaria de todos los sistemas elementales. En este momento, Aizawa Shouta dijo casualmente, sus ojos parecían estar medio entrecerrados para siempre. ¿Qué peculiaridad? Preguntó la maestra Midnigas. Peculiaridad del atributo Tunder, el poder específico aún no se ha verificado. Los ojos de Aizawa Shouta se entrecerraron. En realidad es una peculiaridad del atributo del trueno. Parece que no hemos oído hablar de este tipo de peculiaridades. Parece que hay un jugador llamado Kaminaridenki. Él es solo electricidad. ¿No es muy diferente del trueno? Había una pequeña estrella en los ojos del profesor Midnig, como si lo mirara. Cuando se trata de algo que le interesa, es normal. Además de hablar de Kifen, la peculiaridad de Midoriya también es muy curiosa para todos los maestros. Este poderoso tipo de explosión de poder es algo similar a All Mid, pero este tipo no es raro, es solo un problema de brecha de poder. Wahai School Heroes tiene una tasa de competencia de entrada de más de 300 por año. Exceptuando las cuatro plazas recomendadas, el número normal de alumnos admitidos a través del examen es de 36, 18 alumnos por clase, y solo dos clases en total. Kifen empacó su mochila y vino a la escuela. La escuela secundaria Pingchuan anterior era solo una escena. Ahora necesita centrar toda su atención en los héroes clase A. Originalmente, había una clase de 18 personas y, de acuerdo con la verdad, no había participación de Kifen, pero Kifen, como un caballo oscuro reconocido entre los maestros, se agregó específicamente a la clase héroes de la asignatura A. Por esto, Kifen no se sorprendió. La peculiaridad que mostró fue suficiente para unirse a la clase A de héroes. En cuanto a lo que los maestros creen que es asunto suyo, Kifen nunca escuchó la palabra caballo oscuro. Sin embargo, algunos estudiantes sabían algo sobre Kifen como un caballo oscuro. A, 1A, 1, el lugar es demasiado grande, Kifen no llegó demasiado temprano y escuchó a Midoriya hablar solo antes de entrar a la clase. Tú eres el que me ayudó. Midoriya se detuvo, ya había visto a Kifen y también había visto a la clase A. Para Midoriya, la aparición de Kifen parece muy misteriosa. En resumen, siente que Kifen es muy inusual, lo cual pertenece a su intuición. De nada, todos serán compañeros de clase y se cuidarán unos a otros. Kifen se rió y le dio unas palmaditas en el hombro a Midoriya. Midoriya era un poco tímido, y cuando escuchó las palabras de Kifen, de repente dijo sorprendido. ¿También estás en la clase A de héroes? Sí, es obvio. Mi nombre es Midoriya Izuku, por favor avíseme. Midoriya bajó la cabeza y dijo con sinceridad. Es lo mismo que adorar el mango. Levantarse. Kifen ayudó al hombro de Midoriya. Sabía que era el respeto de la otra parte, pero no estaba acostumbrado. Mi nombre es Kifen y vengo de China. Pase lo que pase en el futuro, seré optimista sobre ti. Kifen dijo seriamente. En este momento, Midoriya sintió que Kifen sabía que tenía One for All, pero era obvio que la otra parte no podía saberlo. En la actualidad, solo All Mig sabía sobre esto en este mundo. Sin embargo, por el aliento y el apoyo de Kifen, Midoriya todavía estaba muy conmovido. Después de todo, antes era solo una persona sin peculiaridades, y siempre estaba en la cola de la grúa. Su corazón desea ser alabado y reconocido por los demás. El aliento de Kifen es, sin duda, una especie de elogio para él. Este es un buen comienzo. No es necesario decir gracias, entremos, todos los compañeros de clase deberían estar aquí. Kifen le dio unas palmaditas al hermano Midoriya en el hombro, abrió la puerta primero y entró. Midoriya se puso un poco nervioso, no quería estar en la misma clase con esas personas extrañas. Después de que Kifen entró, solo miró a los compañeros de clase presentes y luego llegó a la última posición de la clase junto a la ventana para sentarse. Tiene que mantener un perfil bajo ahora, de lo contrario, una buena relación con estos compañeros de clase expondrá su carácter 2B. Eso no sería genial. Algunos compañeros de clase también miraron a Kifen y querían saludarlo, pero ver a Kifen parece un poco frío y avergonzado. Algunas personas también están discutiendo en voz baja sobre Kifen sobre el caballo oscuro. No pongas los pies sobre el escritorio. Iraten ya dijo en voz alta a Bakugo Katsuki. ¿Eh? Bakugo Katsuki sonrió. ¿No crees que es muy lamentable hacer esto? ¿Los predecesores de héroes todavía tienen gente que hace escritorios? Iraten ya dijo gesticulando. No creo, ¿de qué escuela secundaria vienen ustedes? Uno de los pequeños actores secundarios. Bakugo Katsuki dijo con desdén, un trípode balanceándose sobre el escritorio. Midoriya se paró en la puerta y su rostro se oscureció. Como era de esperar, todo lo que debería haber venido estaba aquí. Las dos personas que no quería ver estaban todas aquí. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 12 La rama de héroes te da la bienvenida. Yo Iraten ya se atragantó y dijo. Soy Iraten ya, me gradué de una escuela secundaria inteligente privada. Inteligente. Bakugo Katsuki pareció haber escuchado algo divertido y sonrió. ¿No es ese el maldito grupo de élite? Parece que vale la pena matarlo. El valor de la matanza. Iraten ya se sorprendió. ¿Cómo pensó que este compañero de clase era un poco anormal? Eres demasiado cruel. ¿Eres realmente un héroe inspirador? Corten Bakugo Katsuki no quería responder a esta pregunta y apartó la mirada. En este momento, tanto Iraten ya como Bakugo Katsuki vieron a Midoriya de pie en la puerta. Tú eres Iraten ya recordó a este compañero de clase, pero dejó una gran impresión en él en ese momento. Eso, Midoriya estaba un poco avergonzado. Buenos días, me gradué de una escuela secundaria inteligente privada. Te escuché hace un momento, Midoriya interrumpió a Iraten ya. Bueno, soy Midoriya ya. Por favor avise, Ida-san. Midoriya-san, descubriste la composición de la puntuación de esa prueba práctica de antemano, ¿verdad? Iraten ya dijo con pesar. No lo encontré. Te subestimé. Aunque muy poco dispuesto, parece que estás mejor. Iraten ya extendió sus manos hacia adelante y dijo. Midoriya estaba avergonzado, pero no lo notó. Kifen observó con entusiasmo desde el asiento trasero. Estos compañeros de clase eran tan lindos. Después de eso, llegó Uraraka Ochako y conversó felizmente con Midoriya. Pero Bakugo Katsuki puso una pierna sobre el escritorio, mirando a Midoriya en la puerta, recordando. No esperaba que nuestra escuela tuviera dos estudiantes que fueran admitidos en Eros High School, especialmente Midoriya. Se puede decir que es un milagro entre los milagros. Recordando lo que dijo el maestro, las comisuras de la boca de Bakugo Katsuki estaban un poco amargas. ¿Qué medios sucios usaste para aprobar el examen de ingreso? El primer y único inscrito en la UAD es de que se fundó la escuela. Mi plan futuro fue completamente destruido por ti tan pronto como surgió. Bakugo Katsuki agarró a Midoriya y se puso furioso. Gritó. Me dijiste que me fuera de la otra escuela. Midoriya no estaba dispuesto a mostrar debilidad y agarró la muñeca de Bakugo Katsuki y dijo. Pequeña victoria, alguien, alguien me dijo que definitivamente me convertiría en héroe, diciendo que lo gané yo mismo, así que, absolutamente quiero ir a UAD. Me atreví a resistir, hay absolutamente una historia interna. Los pensamientos de Bakugo Katsuki volvieron a la realidad y miraron hacia el techo. Si quieres jugar y encontrar amigos, ve a otro lado. Justo cuando Midoriya y Uraraka o Chako estaban de acuerdo, una voz fría y débil sonó en el pasillo. De un vistazo, Midoriya vio a un hombre envuelto en un saco de dormir amarillo acostado en la puerta, con solo la cabeza expuesta. Las vicisitudes de la vida todavía se ven en la cara, la escoria U todavía no está afeitada y los ojos parecen inyectados en sangre. Esta es la sección de héroes. Después de que Aizawa Shouta abrió un pequeño saco de dormir, no sabía si tenía jugo o leche en la boca, gruñendo. Sí, hay algo raro. Los tres se sorprendieron. Lea más arroba mudlnation.com Kifen sabe que Aizawa Shouta está aquí, este es un maestro muy guapo con un vestido pequeño, pero parece ser perezoso o se ve un poco decadente por algo. Parece que me he acostumbrado a esto, así que me veo descuidado todos los días. ¿Profesor? Entonces, ¿esa persona también es un héroe profesional? Pero, nunca había visto este tipo de malestar susurró alguien. Aizawa Shouta dio unos pasos hacia adelante y miró a la clase y dijo a la ligera. Soy su director Aizawa Shouta, por favor denme más consejos. Director. No pierdas el tiempo, solo usa esto para el patio de recreo. Aizawa Shouta dijo con una prenda de vestir de la nada. Kifen pensó para sí mismo que este enlace finalmente está aquí. No necesita ser de alto perfil, siempre y cuando supere a Bakugo Katsuki. A veces este tipo es demasiado arrogante y tiene que vencer su arrogancia. Patio de juegos. Prueba maestra peculiar. Todos los estudiantes en el patio de recreo se sorprendieron. ¿Dónde está la ceremonia de entrada, que hay de la presentación de la escuela? Uraraka Oshako preguntó sospechosamente. Aizawa Shouta le dio la espalda a la multitud y dijo. Si quieres ser un héroe, no tienes tiempo para participar en ese tipo de actividades de ocio. Un gran punto de venta de Oa es el espíritu de escuela libre, y esto también se aplica a los maestros. Aizawa Shouta se giró para mostrar la mitad de su rostro y dijo. Aquí Fen miró a estos encantadores compañeros de clase. Cuando su vista fue bloqueada por la cosa fuerte, supo quién era. Yaoyorozu Momo estaba escuchando muy seriamente en este momento. También puede mostrar su figura perfecta con esa ropa. Debo decir que es irreal que un estudiante de secundaria pueda desarrollarse de esta manera. Yaoyorozu puso sus manos frente a él, luciendo un poco refrenado, con el temperamento único de una niña pequeña. La mayoría de estos compañeros de clase son niños, que pueden entender cuando tienen 15 o 16 años, pero Kifen tenía poco más de 30 años y, naturalmente, estaba lleno de sangre. Pero es mejor mantener un perfil bajo al principio, para no ser coronado como el título de una bestia en la clase. Aizawa Shouta habló sobre la prueba de actitud física para prohibir la peculiaridad, luego miró a la multitud y dijo. Bakugo obtuvo el primer lugar en la prueba práctica, ¿verdad? Bakugo levantó la cabeza y Aizawa Shouta preguntó. ¿Cuántos metros puedo lanzar cuando estaba en la escuela secundaria? 67 metros. Bakugo Katsuki respondió con sinceridad. Entonces, usa peculiaridad y luego tíralo. Después de que Bakugo Katsuki llegó al área designada, Aizawa Shouta dijo. Mientras no salgas del círculo, puedes hacer lo que quieras. Date prisa y haz lo mejor que puedas. Entonces, agrega el aire explosivo a la pelota. Bakugo Katsuki movió sus extremidades y luego dejó escapar una sonrisa en la comisura de su boca, muere. Un fuerte ruido estalló en la palma de su mano y, acompañado por la llama de la explosión, la pelota de béisbol se precipitó hacia el cielo y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba fuera del alcance normal de la vista. En primer lugar, debes entender dónde están tus límites. Esa es una forma razonable de construir los cimientos de héroes. Aizawa Shouta levantó el teléfono y el número de medición mostraba 705-2, que es el resultado de Bakugo Katsuki. 705 metros, ¿hay algún error? Kaminar Idenki fue un poco increíble. ¿Qué está pasando, es tan gracioso? Dijo así Domina, aplaudiendo. Puedes usar la peculiaridad tanto como quieras. Es la división de héroes. Seroanta apretó los puños y parecía muy emocionado. Kifen se tocó la frente. Estos tipos hablan sin pensar en las consecuencias. ¿Este no es un lugar para jugar? Entonces fue demasiado tarde y Aizawa Shouta dijo. Parece muy interesante, ¿no? Todos quedaron desconcertados y Aizawa Shouta continuó. ¿Querían todos vivir con esta actitud durante los tres años que se usaron para convertirse en héroes? Está bien, entonces consideraré que la persona que es la última en el puntaje total de los ocho proyectos no tiene potencial, así que lidiemos con eso. Aizawa Shouta dijo con una sonrisa, con una expresión seria. ¿Eh? Todos estaban conmocionados. Si se convirtieran en los últimos y fueran despedidos, ¿no se desperdiciarían sus esfuerzos anteriores? No esperaba que el profesor Aizawa dijera esto en este momento. No te preocupes, solo haz tu mejor esfuerzo y no serás expulsado. En este momento, Kifen dijo abruptamente. Todos lo miraron por un momento, pero Kifen estaba un poco avergonzado, todos me miran. ¿Qué estás haciendo? Aizawa Shouta miró a Kifen durante unos segundos, luego apartó lentamente la mirada, luego se frotó la frente y sonrió. Quiero mostrar cómo los estudiantes son la libertad de nuestros maestros, de nada, esta es la división de héroes de UA Escuela Secundaria. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 13. Parece ser bastante fuerte. Midoriya estaba muy nervioso. No había dominado One for All en absoluto. Se podría decir que ni siquiera tenía ni idea. Si lo usaba sin autorización, definitivamente dejaría que sus manos se desperdiciaran nuevamente. Lo que Kifen dijo que no será expulsado no se puede creer completamente. Después de todo, Kifen no es un maestro. Este maestro Aizawa no es bueno en absoluto. Si realmente es expulsado, todo será en vano. No solo Midoriya estaba tocando la batería en su corazón, sino que los otros compañeros de clase eran iguales. Trabajaron muy duro para venir a la escuela secundaria UA, pero no querían que los enviaran a casa después del primer día de clases. Eso fue demasiado vergonzoso. Kifen no pensó mucho en eso. Tenía un buen control sobre la peculiaridad de Thor. Después de todo, este crecimiento estaba dentro de su poder de control, pero en cuanto a que tan lejos podía lanzar pelotas blandas, estaba un poco confundido. Después de todo, él mismo no se conocía. La pelota de Softball volará unos metros en tiro completo. Los compañeros de clase inmediatamente se motivaron. Ninguno de ellos se sentía peor que los demás. Todos estaban en la misma clase. Puede haber una brecha natural en la peculiaridad, pero esto no significa todo. Incluso Uraraka Oshako tuvo algunos errores para discutir con Aizawa Shouta. Después de todo, este fue solo el primer día de inscripción y el último fue descartado, por lo que esto es realmente inapropiado. Sin embargo, Aizawa Shouta solo dijo, desastres naturales, accidentes importantes y villanos imprudentes, desastres que vendrán en cualquier momento y en cualquier lugar, y ahora la nación isleña está llena de este tipo de irracionalidad, y la persona que derrotó este tipo de crisis es héroes. Cambió la conversación nuevamente y dijo, si planes ir a McDonald's para hablar, reír y divertirte después de la escuela, entonces solo puedo decir que me arrepiento. En los próximos tres años, Wano escatimará esfuerzos para traerles sufrimiento y correr al otro lado. Pio, Uitra. Aizawa Shouta enganchó sus dedos a todos, haz tu mejor esfuerzo para superar las dificultades. Como bautismo, estas palabras son demasiado pesadas, pero este es de hecho el pico más alto, solo puedo subir. Después de que Ida Tenya sacó la taza y chupó, sus ojos estaban firmes. Aunque déjalo ir. Bakugo Katsuki dijo emocionado, agitando los brazos. Todos comenzaron a animarse, y si quieren convertirse en verdaderos héroes, deben superar cualquier dificultad desconocida. Está bien, la demostración termina aquí, y luego la prueba formal. Aizawa Shouta vio que todos parecían comenzar a sentirse confiados y su corazón se desanimó un poco. El primer elemento. Carrera de 50 metros. El primer grupo Ida Tenya Yasui Tsuyu, Ida Tenya 3 segundos 04, Asui Tsuyu 5 segundos 58. En el segundo grupo, Uraraka Oshako Yojiro Masirao, Uraraka Oshako 7 segundos 15 Yojiro Masirao 5 segundos 49. El tercer grupo Aoyama Yuga y Asidomina, Aoyama Yuga 5 segundos 51, Asidomina 5 segundos. En el cuarto set, Midoriya Izuku y Bakugo Katsuki, Bakugo Katsuki 4 segundos 13 y Midoriya Izuku 7 segundos 02. Leer más arroba mudlmation.com. Cuando fue el turno de Kifen, todos comenzaron a prestar atención. Este tipo es un caballo oscuro. Los ojos de Bakugo Katsuki también se posaron en Kifen. Quería saber qué tan fuerte es este tipo aparentemente arrogante. Kifen respirando en la pista, quería atar a Thor a sus pies para que tuviera la velocidad del trueno y el relámpago. Comenzar. Con una orden, Kifen estalló en corrientes eléctricas azules de sus pies y luego salió corriendo de repente. No solo tiene una bonificación peculiar, sino que también tiene la fuerza de un nivel de entrenamiento Ki. 50 metros es demasiado fácil para él. 3 segundos 09 fue solo 0,6 segundos más lento que Ida Tenya. Maldita sea, ¿este chico es tan rápido? Bakugo Katsuki dijo con comezón en los dientes. No quería que este tipo de persona fuera mejor que él. Ida Tenya se quedó atónita por un momento y luego comenzó a analizar cuidadosamente la peculiaridad de Kifen. A partir de este corto periodo de tiempo, descubrió que la peculiaridad de Kifen parecía estar relacionada con los truenos y relámpagos. Trueno significa dominio y velocidad, si es realmente un relámpago, la velocidad es realmente muy rápida. Después de todo, su peculiar motor no es tan rápido como Thunderbolts. Kifen no mostró toda su fuerza. Si usaba toda su fuerza, sería un segundo más rápido que Ida Tenya, al menos sería alrededor de las 2,05. Pero eso sería demasiado popular. No viste a Bakugo Katsuki mirándose a sí misma con hostilidad. Midoriya miró a Kifen con mucha envidia. Sintió que este compañero de clase era excelente sin importar qué. Xiao Shen era la persona que más admiraba en su mente antes. Ahora parece que este joven llamado Kifen es incluso mejor que Xiao Shen. Corta, ¿qué miras? Bakugo Katsuki dijo enojado. Naturalmente, vio la admiración de Midoriya por Kifen en sus ojos. Eh, no, no. Midoriya se alejó rápidamente, sintiéndose impotente por Xiao Shen. La salsa Tsuyu se acercó a Kifen, sonrió y dijo. Salsa Kifen, eres realmente increíble. La salsa Tsuyu también es muy fuerte. Kifen dijo con una sonrisa. En ese momento, Yaoyorozu Momo, la diosa en los ojos de Kifen, se acercó y lo miró fijamente durante unos segundos. Después de que a Kifen se le puso la piel de gallina, dijo. ¿Qué eres, peculiaridad? Peculiaridad del atributo del trueno. Kifen fingió estar tranquilo. No podía decírselo a Thor de nuevo. Después de todo, las dos palabras Thor eran lo suficientemente llamativas, incluso sus compañeros de clase no podían exponerlo. Peculiaridad del trueno, Yaoyorozu se dio cuenta de repente, parece ser bastante fuerte. A sus ojos, las peculiaridades como Bakugo Katsuki y Shoto Todoroki son muy fuertes, y ahora cree que la peculiaridad de Kifen es la más letal, rápida y poderosa. Kifen sonrió un poco tímidamente. En este momento, la salsa Tsuyu a un lado de repente miró a Yaoyorozu Momo y dijo. Salsa Yaoyorozu, debes tener cuidado con tus senos. Kifen. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Yaoyorozu Momo. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Ambos estaban un poco confundidos. Kifen estaba confundido. Naturalmente, la salsa Tsuyu casi le confesó, y Yaoyorozu Momo no pareció entender, pero miró a Kifen y entendió un poco, pero no demasiado. Siempre le importó, después de todo, no esperaba que Kifen le tocara el pecho cuando había demasiada gente. Pronto pasaron varios proyectos, Kifen ha estado manteniendo una actitud contra la corriente y, finalmente, en la sesión de softball, Uraraka Oshako lanzó un infinito, que sorprendió a todos. Midoriya miró a la pelota de béisbol en el círculo aturdida. Todos los demás tenían una de sus propias especialidades y todos lograron puntajes altos. Parece que todos sus puntajes son promedio, y definitivamente será el último si continúa. Así que tiene que llegar a un buen resultado, solo puede confiar en el softball. Pero no ha dominado One For All ahora, por lo que no sabe dónde está el punto de poder. Kifen tomó su brazo y miró a Midoriya. En este momento, Midoriya lo miró. Kifen quería recordarle que usara sus dedos para controlar su poder. En este momento, Midoriya solo puede hacer esto, pero el aviso es inapropiado. Midoriya Kun será muy malo si continúa así. Ida Tenya dijo con cierta preocupación. La explosión en el costado inmediatamente se puso feliz, señaló a Midoriya y le dijo en voz alta a Ida Tenya. ¿No es esto una tontería? Es una escoria sin peculiaridades. Ninguna peculiaridad. Ida Tenya bajó las manos que sostenía, luciendo un poco sorprendida. ¿No conoce su hazaña en el examen de ingreso? Ida Tenya dijo sospechosamente, y en este momento Midoriya estaba listo para lanzar. Capítulo 14 Dice la determinación de Midoriya. La pelota de softball lanzada por Midoriya cayó al suelo y la máquina se inclinó 46 metros. Obviamente sentí que iba a usarlo, Midoriya sintió desesperación. Ya sentía el poder de One for All en su brazo. Esta vez su desempeño en el softball fue ligeramente mejor, no necesitaría estar entre los últimos. No es necesario abandonarlo. Me deshice de tu peculiaridad. Aizawa Shouta en el costado dijo débilmente, y las serpentinas blancas bailaron a su alrededor, fue tan genial. Midoriya se dio la vuelta y vio a Aizawa Shouta ponerse así, y se sorprendió. En ese momento, Aizawa Shouta dijo con un poco de entusiasmo. Ese tipo de examen de ingreso realmente carece de racionalidad, y un tipo como tú incluso puede ingresar a la escuela. Elimina la peculiaridad, Midoriya miró a Aizawa Shouta, y de repente recordó. Esas gafas, así son las cosas. Solo mira la peculiaridad que puede borrar la peculiaridad del oponente y eliminar a héroes ser a ser. ¿Borrador? No lo sé. Los compañeros de clase se reunieron para discutir en este momento, pero la mayoría de los estudiantes no se conocían. Escuché que son los héroes ocultos, porque odia aparecer frente a los medios, diciendo que afectará su trabajo. Kiffen vio a Olmigte en el costado del edificio de la escuela, sonriendo y parecía estar sonriendo para siempre. En este momento, Olmigte estaba observando a Midoriya. Este adolescente lo preocupaba mucho. Sí, chico Midoriya, no puedo llevarme bien con él en absoluto. Olmigte miró a Midoriya de pie junto a Aizawa Shouta y dijo con impotencia, quien convirtió a Aizawa Shouta en el maestro principal de Midoriya. Aizawa Shouta miró a Midoriya con ojos rojos y dijo. Parece que no puedes controlar la peculiaridad, ¿verdad? Si vuelves a quedar inmóvil, ¿aún esperas que otros te salven? Yo, yo no pensé de esa manera. Tan pronto como Midoriya terminó de decir esta oración, las tiras blancas de Aizawa Shouta lo jalaron frente a él. No importa lo que pienses, las personas a tu alrededor tienen que venir a rescatarte. Había un héroes, que era demasiado apasionado, creó una leyenda de un hombre que rescató a más de mil personas en una catástrofe. Incluso si tienes el mismo coraje que él, solo te convertirás en un títere después de salvar a otra persona. Midoriya Izuku, no puedes hacer héroes con tu fuerza. Aizawa Shouta dijo a la ligera después de quitar las barras blancas. Tu peculiaridad ha sido restaurada. Tienes dos tiros. Hágalo rápido. Aquí Fen no volvió a recordarle a Midoriya. Después de todo, One for all es relativamente confidencial. Ahora, después de que Aizawa Shouta dijo esto, Midoriya tiene una respuesta en su corazón. Parece estar recibiendo orientación. Iraten ya se frotó la barbilla y analizó. Es el anuncio de expulsión, cierto. Bakugo Katsuki dijo con las manos en las caderas. Durante mucho tiempo había querido exhalar que Midoriya lo había salvado en primer lugar, pero ahora fue admitido en la escuela secundaria de la UA para ser el centro de atención. Es solo que no puedes intimidar a Midoriya tan abiertamente como cuando eras niño. En su lugar, debe hacerle saber a Midoriya por medios razonables que solo él, Bakugo Katsuki, es el más fuerte y puede convertirse en el héroe más fuerte. Aoyama Yuga, a un lado, sonrió y habló con Uraraka Oshako, y le tocó el hombro con la mano, lo que parecía familiar. Uraraka Oshako preguntó con una expresión aturdida. ¿Quién eres? ¿Una línea negra flota en la mente de Aoyama Yuga? Midoriya ha estado pensando en qué hacer y cuál elegir. Parece estar muy enredado en su corazón. Aizawa Shouta miró a Midoriya con la mitad de sus ojos abiertos, no es una lección larga, y haré lo mejor que pueda, o elegiré retroceder y aceptar el hecho de que soy el último. No importa cuál elijas, no hay esperanza. Finalmente, después de pensarlo, Midoriya levantó su mano derecha sosteniendo la pelota y la arrojó al cielo. Em. Aizawa tiene razón. Si continúo como antes, nunca me convertiré en un héroe. Midoriya miró su mano derecha con fuerza. Oye, no es así. Olmig pensó que Midoriya haría todo lo posible, e incluso si se rompiera la mano derecha, no querría ser el último. Tengo que trabajar tanto como su número. No soy una pequeña victoria. Con la existencia de Kifen, necesito perseverancia día tras día, así que haré todo lo posible para hacer lo que pueda hacer ahora. Midoriya explotó con el poder de la punta de sus dedos y gritó. Aplasta. La pelota de softball explotó en un instante, volando rápidamente en el aire. Después de que el flujo de aire de tres capas dio vueltas y voló hacia la distancia, todos los estudiantes de repente gritaron sorprendidos. No esperaban que Midoriya explotara con una fuerza tan fuerte en este momento. No es tan doloroso como antes. Aunque Midoriya quiere decir que no puede moverse en este momento, su corazón es como un espejo. Las palabras de Aizawa aún resuenan en sus oídos. Si no puedes moverte de nuevo, ¿aún esperas que vengan otros? ¿Salvarte? ¿Aterrizaje de softball? 705-3 Maestro, Midoriya miró a Aizawa Shouta con firmeza, apretó su mano derecha y dijo. Todavía, puedo moverme. Aizawa Shouta finalmente obtuvo ojos realmente grandes, mostrando ojos rojos inyectados en sangre, y las comisuras de su boca se levantaron y sonrieron, este tipo. Corría a echar un vistazo porque estaba un poco preocupado por ti, pero ¿qué es esto, chico? Todavía no puedo ajustar mi fuerza, pero no puedo caer en un estado de inmovilidad. Eso es todo, la última fuerza que empujó la pelota, solo úsala para jugar One for All. Usar la lesión mínima para maximizar la fuerza, es increíble, muchacho. Usted es tan guapo. Allmigta agitó su puño en el aire y dijo con orgullo. Kiffen se conmovió mucho cuando vio esta escena. Recordó que cuando estaba persiguiendo en el templo taoísta con una tableta, las lágrimas llenaron sus ojos cuando vio esta escena. Ahora está cerca de él y jura ser algo digno de la confianza de todos. Personas. No puedo dejar que el hermano Midoriya robe el centro de atención solo. Son más de 700 metros. Uraraka Oshako levantó las manos y dijo felizmente. Finalmente obtuve una calificación de eres. Kiffen tiene que decir, Uraraka Oshako realmente tiene una buena impresión de Midoriya, de lo contrario, su chico guapo es tan bueno, ¿cómo podría no despertar la admiración de Uraraka Oshako? Solo se puede decir que el CP de Uraraka Oshako y Midoriya Izuku es demasiado alto, y parece que ya no pueden afectar a los demás. Los dedos están hinchados. Ida Tenya dijo sorprendida. También fue durante el examen de ingreso. Su peculiaridad es realmente extraña. Aoyama Yuga sonrió con una boca en uve y dijo, no es genial en absoluto. Entonces, ¿qué pasa con ese poder? Bakugo Katsuki abrió la boca con sorpresa. Una persona despierta peculiaridad antes de los cuatro años. Esto es imposible, pero la verdad es, ¿qué está pasando? Bakugo Katsuki ni siquiera quería entender por qué el olor se volvió tan fuerte durante mucho tiempo. Salió corriendo lleno de ira, la explosión sonó en su mano y agarró a Midoriya. Niño, dámelo. Explica claramente, huele mal durante mucho tiempo. Justo cuando Bakugo Katsuki estaba a punto de atrapar a Midoriya, estaba enredado en una venda blanca, ¿qué pasa, esta tela, tan dura? Esta es un arma de captura tejida con fibra de carbono y alambre de acero de aleación especial, dijo Aizawa Shouta bruscamente, de verdad, no me dejes usar la peculiaridad una y otra vez. Tengo los ojos secos. Obviamente, la peculiaridad es tan poderosa que es un desperdicio. Todos se quejaron. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 15 Mira claramente, soy Leigh. La maestra de clase Wajai School 1, A, Aizawa Shouta, peculiaridad es eliminar la peculiaridad de aquellos que ves, y puedes liberarla en un abrir y cerrar de ojos. No pierdas el tiempo, prepárate para el próximo. Aizawa Shouta se dio la vuelta y dijo a la ligera. Bakugo Katsuki apretó el puño y dijo enojado. No hace mucho, obviamente era solo una piedra discreta al costado del camino. Al recordar los ojos de adoración y la forma de hablar de Midoriya cuando era niño, Midoriya parece ser más diferente ahora, y parece que nunca más lo adorará a Bakugo Katsuki. En ese momento, Kifen se acercó, pasó junto a Bakugo Katsuki y sonrió levemente. Te ríes, el tipo que rompió la descarga. Bakugo Katsuki estaba un poco descontento con Kifen, pero en ese momento incluso se atrevió a reírse de él. Kifen se quedó atónito por un momento. No esperaba que su temperamento explosivo fuera tan caliente como la leyenda, y ni siquiera podía sonreír. Él no es Midoriya, por lo que, naturalmente, no hay necesidad de darle la cara a Bakugo Katsuki, e inmediatamente Kifen dijo. Mira claramente, no soy yo el que descarga, sino ese de allí. Después de hablar, Kifen señaló a Kaminaridenki entre la multitud. Kaminaridenki miró a Kifen estupefacto, sin saber qué significaba señalarlo. Corten, ¿hay alguna diferencia? Ustedes dos son basura. Bakugo Katsuki resopló y se dio la vuelta. Ey, espera. Kifen detuvo a Bakugo Katsuki, mira claramente, soy Lei. Aizawa Shouta se centró en Kifen. Se puede decir que el valor potencial de este estudiante es muy grande. Aunque la peculiaridad de Lei no es única, definitivamente no es mucho. Quiere ver qué tan fuerte es Kifen. Esta clase de héroes parece un poco interesante. Aizawa Shouta miró a Kifen con ojos llameantes. Sintió que este caballo oscuro era muy importante. Parecía que el valor de plasticidad era igual al de Midoriya, pero Kifen comenzó desde un punto de partida muy alto, y lo que Midoriya necesitaba era más tiempo para afilarse. ¿Qué mirar? Bakugo Katsuki giró la cabeza con desdén. En este momento, Kifen apretó la pelota en su mano derecha. De repente, una bola de trueno estalló en su palma. La pelota de softball atravesó directamente diez círculos de ondas blancas y voló en la distancia. Los ojos de Bakugo Katsuki se abrieron de repente, lo que pareció ser más rápido que los suyos. Es tan alto. Ida Tenya levantó los ojos y miró. Resulta que usa electricidad, lo que parece ser similar a mí. Kaminaridenki dijo con una sonrisa, como si hubiera encontrado el mismo tipo. No seas tonto, la gente es trueno, ¿cómo pueden ser como los tuyos? Yaoyorozumomo dijo con las manos. Leer más arroba mudlnation punto com. ¿Tú por qué le hablas así? También soy electricista de todos modos. ¿Es buena la rama del trueno? Kaminaridenki dijo sin estar convencido, como si su peculiaridad fuera muy dependiente, aunque el uso excesivo se convertirá temporalmente en idiota, pero es tan fuerte... Está bien. De hecho, si la electricidad de Kaminaridenki se usa adecuadamente, o si se supera la dificultad del uso excesivo de electricidad, se logrará un gran progreso. El rostro de Yaoyorozumomo se sonrojó un poco, se dio la vuelta y se alejó. Ella no quería responder a esta pregunta. Solo tenía curiosidad e interés por Kifen, pero cuando se trata de buenos sentimientos, en realidad hay algunos. Hablar por Kifen es completamente porque el trueno en sí mismo es más fuerte que la electricidad, nada más. 950,05 metros. Todos tomaron una respiración profunda. A excepción de Uraraka o Chaco, Kifen fue el primero en lanzar una distancia basándose únicamente en su propia fuerza. Esto da un poco de miedo. ¿Significa que el poder y la velocidad del oponente están por encima de ellos? Oh. Aizawa Shouta se sorprendió un poco, pero afortunadamente el poder estaba dentro de un rango inteligible. Kifen sacó el 80% de su poder y, si hizo todo lo posible, debería poder alcanzar más de 1300 metros. Pero eso sería demasiado insistente. Ahora solo necesita estar enojado con Bakugo y obtener una clasificación media alta. No es necesario que sea de primer nivel. Después de docenas de minutos, todos completaron todos los elementos de la prueba de actitud física y se reunieron en el patio de recreo. Entonces, date prisa y anuncia los resultados, dijo Aizawa. La puntuación total es muy simple, es la puntuación total de todos los resultados. Es una pérdida de tiempo explicar uno por uno, lo juntaré y lo haré público. La última persona en el puntaje total será expulsada. Midoriya todavía está preocupado. Después de todo, él sabe que sus otros puntajes son más rápidos que los de las personas normales en el mejor de los casos. El primer lugar es 1,8 millones, el segundo es Shoto Todoroki, el tercero es Kifen, el cuarto es Bakugo Katsuki, el quinto es Ida Tenya, el sexto es Tokoyami Fumikage, el séptimo es Mezo Shoji y el octavo es Ohiro Masirao. El noveno lugar es Kirishima Eijiro, y el décimo lugar es Asido Mina. El undécimo lugar Uraraka Ochako, el dúo décimo lugar Kodakoji, el décimo tercer lugar Sato Rikido, el décimo cuarto lugar Asu Itsuyu, el décimo quinto lugar Aoyama Yuga, el décimo sexto lugar Sero Anta, el décimo séptimo lugar Kaminari Denki, el séptimo lugar dieciocho oídos cantaron la fragancia, el décimo noveno Agakure Toru, el vigésimo Mineta Minoru y el vigésimo primero Midoriya Izuku. Estaba encima de mí. Bakugo Katsuki se giró para mirar a Kifen enojado. Este tipo farisaico en realidad estaba por encima de su clasificación, pero estaba en el tercer lugar. Kifen respondió a Bakugo Katsuki con una sola sonrisa, para responder a los cambios, así es como se trata de Bakugo Katsuki. Kifen puede ser educado Bakugo Katsuki rompió ambos puños y quería aplastar locamente a Kifen. Efectivamente, el señor Kifen ocupa el tercer lugar y yo estoy en el puesto 17. Esto no es un punto o dos. Kaminari Denki dijo con impotencia, parece que Lei tiene una ventaja natural sobre la electricidad. Esto se debe a que Kaminari Denki no sabe que Kifen tiene una peculiaridad controlada por el aire. Si sabe que Kifen es una peculiaridad doble, probablemente tenga que esconderse en la esquina y dibujar círculos. Por cierto, la expulsión fue una mentira para ti. Aizawa Shouta dijo rotundamente. Pero este no es el caso en los oídos de todos los estudiantes, esta FCK no es una trampa. Especialmente Midoriya, toda la persona va a quedar petrificada. Se esforzó tanto por ganar los primeros y no quería ser eliminado y expulsado. Como resultado, el profesor Aizawa en realidad dijo que era una mentira. Es una hipocresía razonable estimular tu peculiaridad al máximo. Aizawa Shouta mostró una sonrisa juguetona y siniestra. ¿Es mentira? Solo piensa en ello. Al principio, el compañero de clase Kifen dijo que es imposible ser expulsado. Yaoyorozumomo miró a Midoriya con cierto desprecio. No lo noté para nada, es realmente aterrador. Seroanta sonrió de mala gana. Estoy listo para enfrentar el desafío en cualquier momento. Kirishima Eijiro levantó el puño con gran interés. Kifen miró a Kirishima Eijiro. Este tipo parece ser escupido mucho. Algunas personas dicen que se parece a Nathan Fairey Tile, pero ahora parece que lo es, incluso el sonido es muy similar. Algunas personas se quejaron de que fue una violación, y Kifen no puede verlo ahora, por lo que no puede dañar a una buena persona. Después de todo, Kirishima Eijiro es tan apasionado. Este es el final de la prueba, todos regresan al salón de clases, listos para salir de la escuela. Gracias por leer esta historia en magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 16. Tu nombre es Kifen, ¿verdad? Después de que Kifen dejó la escuela, se dirigió solo a un camino. Hasta ahora, él era el único que caminaba por el camino. El resto de los estudiantes también tomó este camino, pero no había gente de la clase Eroesa. En este momento, alguien parecía estar hablando con él. Kifen se dio la vuelta y miró a su alrededor. Su cabello era mitad blanco y mitad rojo. Fue Shoto Todoroki. ¿Pasa algo conmigo? Kifen dijo casualmente. Después de terminar de hablar, se dio cuenta de que hablaba con fluidez. En este momento, parece inapropiado llamar a Shoto Todoroki. Después de todo, no todo el mundo está familiarizado con él. Señores, auge. Shoto Todoroki quedó desconcertado por un momento, sin la menor expresión en su rostro indiferente, excepto que Kifen estaba un poco sorprendido por lo que dijo. Ha observado a Kifen estos días. Se puede decir que Kifen es un poco raro y un poco sociable, pero a veces tiende a ser sociable. Parece saberlo todo sobre todos. El punto más importante es que Kifen es muy fuerte y también muy tranquilo. Para ser honesto, hay muy pocas personas de la misma edad que tengan el temperamento de Kifen. Shoto Todoroki dijo a la ligera. Tu peculiaridad es muy fuerte, ¿puedes intentarlo conmigo? Kifen estaba un poco sorprendido esta vez. Shoto Todoroki pertenece al tipo de persona que es fría y cálida y fresca y cálida. No esperaba ser un compañero de clase por un día, pero se estaba buscando a sí mismo. Debes saber que Kifen no es el único fuerte. Tokoyami Fumikage y Bakugo Katsuki tienen peculiaridades muy fuertes. Shoto Todoroki no los buscó, pero lo encontró la primera vez, lo cual es un poco interesante. Lo siento, señor. No, no tengo interés. Kifen dijo eufemísticamente. Shoto Todoroki solo puede usar hielo en la actualidad. Para el hielo, el trueno puede penetrar. La peculiaridad de Shoto Todoroki no es una amenaza para él. A menos que el oponente pueda usar el capricho de fuego ahora. Shoto Todoroki no esperaba que Kifen se negara. Según la trama, Kifen debería estar de acuerdo. Después de todo, a los fuertes les gusta pelear contra los fuertes. Ahora Shoto Todoroki está interesado en Kifen. Razón. El rostro de Shoto Todoroki cambió ligeramente, pero aún estaba tranquilo. Preguntar la razón. ¿Por qué estoy aquí? Kifen se fue después de decir esto. Todavía no es hora de luchar contra Shoto Todoroki. Shoto Todoroki. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. No podía entender, este chico se veía serio, ¿cómo podía sentir de repente que estaba en segundo grado? ¿Será su ilusión? Shoto Todoroki solo puede sonreír ante esto. Kifen no quiere pelear con él. Eso solo puede mostrar que la otra parte tiene algunos sentimientos ocultos, o simplemente no le gusta pelear, o tiene miedo de sí mismo. Después de que Kifen se fue, tenía que pasar por un parque cada vez. No sabía cómo se llamaba el parque, solo pensaba que estaba tranquilo. Llamarle a más arroba mudlnation.com. Kifen evitó un objeto con forma de aguja y casi le atravesó el brazo. Oye, la respuesta es bastante rápida. Después de retroceder unos metros, Kifen vio claramente al hombre e inmediatamente dijo. ¿Y Mikotoga? Sí, esta es una estudiante de secundaria de aspecto lindo, pero en realidad tiene una mente distorsionada. Ella admira a Stein por lo que dijo Stein, espera convertirse en Stein y espera matar al mismo Stein. Me gusta el tipo de gente que está cubierta de moretones y sangre, así que siempre quiero apuñalar a los demás. Es un criminal buscado en una serie de muertes causadas por una pérdida excesiva de sangre. La peculiaridad cambia su apariencia al beber la sangre del oponente. Sin embargo, mientras la niña enferma no lo lastimara por primera vez, no querría volver a tener éxito. Meil, ¿me conoces? Y Mikotoga mostró una linda expresión, que estaba llena de dudas. Casi fui engañado por ti, Kifen tiene un buen sentido de esta chica. Si la otra parte no es de Villa Inalliance, es posible que pueda cambiarla. Pero en este momento, In Mikotoga debería ser solo una estudiante de secundaria. El incidente de Stein aún no ha sucedido, no hay asimilación de un grupo de seguidores y su voluntad aún no se ha manifestado. Pero no faltan unos cuantos seguidores. Kifen no sabe si In Mikotoga ya está bajo la sombra del asesino de héroes Stein en este momento. Korte quería encontrar el cuerpo de un estudiante de secundaria de la UA por diversión. Es realmente decepcionante. Y Mikotoga hizo un gesto con la mano y se alejó. La minifalda fue arrastrada por la brisa, revelando un toque de blanco por dentro. Kifen observó un estallido de vitalidad, pero al momento siguiente su rostro estaba lleno y dijo. Quería irme sin un ataque exitoso. ¿Crees que soy tan intimidado? Oh. Y Mikotoga giró la cabeza para mirar, entonces, ¿qué quieres? Kifen sonrió por la comisura de su boca, ¿cómo? Al momento siguiente aprovechó la velocidad del regreso de Thor, y una distancia tan corta estaría allí en un abrir y cerrar de ojos. Kifen empujó a Mikotoga con su mano derecha y empujó a Mikotoga hacia el césped. Mikotoga se sorprendió y quiso perforar a Kifen con una aguja. Kifen no le dio la oportunidad y paralizó directamente a Mikotoga con un trueno, y ella colapsó instantáneamente. ¿Tú qué vas a hacer? Y Mikotoga se sintió un poco nerviosa por primera vez. Ella ha estado cazando presas todo el tiempo, pero hoy es todo lo contrario. Además, la velocidad de este compañero de clase es muy rápida. Parece que el Kirk está relacionado con la parálisis o la electricidad. Relación. Kifen conoce a Mikotoga hace mucho tiempo. Su peculiaridad es buena y puede cambiar constantemente, pero en términos de su propia fuerza, es un poco peor. Para ser honesto, ella no es buena en eso sola. Kifen estaba presionando a Mikotoga en este momento, y su cuerpo de repente se calentó, pero este cuerpo aún no estaba duro, lo que provocó que la reacción en algunos lugares no fuera muy fuerte. Y Mikotoga se sonrojó y miró a Kifen. De repente, sintió que este hombre era demasiado dominante y los latidos de su corazón se aceleraron por un tiempo. ¿Qué estás haciendo? Kifen sonrió y dijo significativamente. Normalmente no hay nadie aquí, así que eliges jugar contra mí aquí. Además, ahora soy mi cancha local y el ambiente aquí resulta ser beneficioso para mí. Y Mikotoga está realmente un poco asustada en este momento. Ella suele observar aquí que las personas que vienen a este parque son básicamente personas mayores, o el tipo de jóvenes que están perdidos en el amor. De hecho, hay muy pocas personas en este punto. Si la otra parte quiere hacer algo desagradable, realmente no puede evitarlo, después de todo, su cuerpo todavía está entumecido. ¿Qué hacer, qué hacer, para ser comido? Y Mikotoga está luchando en su corazón. ¿Todavía es una niña, cómo puede entrar en contacto con este tipo de cosas? Kifen miró divertido su rostro rojo, naturalmente no le haría nada, incluso si quisiera, su cuerpo actual no lo permitiría, pero solo quería burlarse de ella. HMMM. En este momento, la cabeza de Kifen fue golpeada por algo, porque estaba demasiado cerca de los labios de Mikotoga, por lo que lo besó directamente. A Mikotoga gritó apresuradamente, Mi primer beso, Kifen se puso de pie a toda prisa y miró la manzana que cayó a un lado. Fue embarazoso. Fue golpeado por la manzana, y luego se escapó sin dejar rastro. Debo decir que sus labios son muy suaves. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 17 ¿Quieres matarme? Y Mikotoga yacía en el suelo sin comprender, mirando el cielo azul y preguntándose qué estaba pensando. Nadie pasaba por aquí, estaba extremadamente silencioso, solo el sonido de los pájaros y el susurro de las hojas al viento. Después de mucho tiempo, se calmó gradualmente y se enderezó. Mi primer beso me lo quitó un estudiante de secundaria de la UA. Pensando en la apariencia de Kifen, su rostro todavía puede sonrojarse en este momento. De alguna manera, en realidad se siente un poco interesante por Kifen, muy extraño. Nunca le han gustado los chicos, solo el deseo de presa, el tipo de latido del corazón que simplemente ve buenas presas, no el latido del corazón de los sentimientos. Esta vez fue diferente. De hecho, sintió un latido del corazón, lo cual fue muy malo. Después de que Kifen regresó a casa, se dio una ducha fría para disipar su ira. Después de todo, hizo este tipo de cosas por primera vez después de venir a este mundo. Era inevitable que estuviera un poco inquieto. Sin embargo, las personas como y Mikotoga solo pueden ser consideradas amantes verdaderos si realmente poseen o entran en su corazón, de lo contrario es muy peligroso. Una chica tan linda tomó una aguja y pinchó a la gente todo el día. Había sangre por todas partes, lo cual no era nada bueno. Parece una maldita loli. Después de adaptarse, Kifen se sentó con las piernas cruzadas en el sofá para comenzar la práctica de hoy, momento en el que recibió puntos de salvación. Puntos de guardado más 50, la persona salvada y Mikotoga. ¿Qué pasa? ¿Kifen se sorprendió y Mikotoga fue salvado por él? Kifen pensó para sí mismo, no la salvó en absoluto, está bien, las cosas que hice antes tuvieron algo que ver con el rescate. Como no podía entenderlo, Kifen simplemente dejó de pensar en eso. Ahora tiene que acumular puntos de salvación. Ya son 850, y solo faltan 105 para conseguir un arma y un traje especial. Kifen cree que las cosas sistemáticas deberían ser mejores que los uniformes especiales emitidos por la Academia UA. No pasó mucho tiempo antes de que llamaran a la puerta. Inouejin tomó una lonchera para que Kifen comiera. Estas 10 en punto se consideran cena. Inouejin dijo que Kifen estaba creciendo y que estaba bien comer más por la noche. Después de que Inoue Sakura se fue, Kifen abrió el vento y la pequeña caja estaba llena de sushi, sashimi y algunos filetes de pescado frito. Después de llegar al país insular, Kifen rara vez come comida china. Aunque hay algo de regusto, la comida aquí también es muy buena. Es muy limpio y respetuoso con el medio ambiente. Tal vez esta sea la característica del país insular. El curso héroes de UAHI School es una materia obligatoria en la mañana y cursos generales como inglés. Lea más arroba mudlnation punto com. El profesor es, naturalmente, presentmic. La clase de inglés que imparte es un poco aburrida y los alumnos no parecen tener mucho entusiasmo. Al mediodía, puedes disfrutar de una cocina de primera a precios económicos en la cantina. Kifen encontró al azar un lugar en la esquina y ordenó una comida china. Después de todo, no lo había tenido por un tiempo. La cocina de UAHI School es de primera categoría. Ya sea comida china, tailandesa u occidental, Kifen también prefiere comer hamburguesas con papas fritas. Una comida china, huevos revueltos con tomates, pollo picante y rodajas de pimiento verde, además de un muslo de pollo teriyaki y una pieza de papas fritas. Kifen tiene mucho apetito, y eso no representa ningún problema para él. Acababa de comer unos cuantos bocados de huevos revueltos con tomate, y cuando levantó la vista, vio a Midoriya sentada frente a él, y luego a Ida Tenbya y Uraraka o Chaco, ambas sentadas juntas. Kifen pensó por un momento, ¿no deberían estos tres tipos sentarse juntos? Así es, están sentados juntos, pero de hecho están sentados en la posición que él eligió. ¿Kifen, cenamos juntos? Midoriya y Zuko dijo avergonzado. ¿Qué puedo decir después de que te sientes? Por supuesto. Kifen es muy tranquilo. También le gusta hacer amigos. Está muy impresionado con estos tres compañeros de clase. Ida Tenbya es sincero, honesto y recto, ya a veces ofende a la gente al hablar, pero en verdad es una buena persona, muy entusiasta y servicial. Uraraka o Chaco es amable y muy linda. Considera todo lo que habla y tiene un corazón bondadoso. No hace falta decir que, Midoriya, Kifen no puede entenderlo mejor. Señor Kifen, creo que por lo general le gusta estar solo. ¿No es difícil estar juntos? Ida Tenbya dijo directamente sin ninguna tentación. Realmente un compañero de clase franco. Kifen tocó a Khan en su corazón y dijo. Está bien, estoy acostumbrado, por supuesto, es mejor tener compañeros de clase y amigos. Realmente Kifen junio. Midoriya dijo felizmente en este momento. Quiere hacerse amigo de Kifen. Ahora Kifen es su ídolo. Kifen tomó sus palillos y puso un trozo de curry en el tazón de Midoriya, de verdad, de verdad. Midoriya no era tacaño, por lo que Kifen estaba un poco feliz de comer el curry en su tazón. Después de que Kifen terminó el curry, emparedó un trozo de chuleta de cerdo de Ida Tenya, que comió con deleite. Señor Kifen, ¿tiene algún pasatiempo? ¿Por qué le gusta comer la comida de otras personas? ¿No quiere tener uno? Ida Tenya frunció el ceño y dijo que le faltaba una chuleta de cerdo. Tú también comes el mío, todos son corteses, no creo que hayas comido mucho la comida china, sabe muy bien. Kifen le dio unas palmaditas en el hombro a Ida Tenya y dijo. Con una mentalidad de experimentación, Ida Tenya tomó una rodaja de pimiento picante y se la metió en la boca. Es tan picante. Ida Tenya bebió el jugo de inmediato, luego miró a Kifen y dijo. ¿Quieres ser tan picante? No, no, eres tan picante y no puedo heredar tus flores. Kifen dijo alegremente. Algunos isleños no comen mucho la comida picante. Este plato todavía está relativamente quemado, lo que restaura el sabor de la comida china. ¿Wabay? ¿Qué es eso? Ida Tenya saca la lengua y sigue abanicándose con la mano, intentando aliviar el picor. No es nada, Kifen miró a Uraraka Ochako nuevamente. Uraraka Ochako estaba un poco receloso de proteger su comida. Kifen, no pienses en la idea de golpear mi comida. Las chicas no pueden darles a los hombres lo que comen. Los niños comen. No me refiero a eso, me refiero a que quieres probar la comida china. Kifen dijo seductoramente. Me niego. Uraraka Ochako no mostró rostro alguno. Parece que Clasmate Midoriya tiene un lugar en tu corazón. Me rechazaron tan despiadadamente. Kifen se tocó la frente y dijo con algo de vergüenza. Señor Kifen, ¿de qué está hablando? El rostro de Uraraka Ochako se puso rojo de repente, pero Midoriya no reaccionó demasiado, pero se sintió un poco avergonzado. Ida Tenya miró a Uraraka Ochako, y luego a Midoriya Izuku, y pareció entender un poco. Ida-san, por favor no pienses en eso. Uraraka Ochako miró fijamente a Ida Tenya. Ah, no, no dije nada. Ida Tenya agitó la mano y dijo que en realidad era un objetivo. La comida terminó felizmente. La relación de Kifen con estos tres compañeros de clase también se ha vuelto más estrecha, y los días por venir serán muy largos. Quiere estar con sus compañeros de clase favoritos. Capítulo 18 Kifen Especial. Luego es el curso de la tarde, conceptos básicos de los héroes. Yo también voy. Sonó un fuerte y lleno de aliento, Olmig subió al escenario y se precipitó desde la puerta. Es normal entrar por la puerta. Olmig sonrió y sonrió. Todo es posible. Kaminar Idenki tembló. Eso es increíble, resulta que él es realmente un maestro. Kirishima e Ijiro dijo con admiración. Tsuyu-chan se tocó la cara con la mano, ese es el disfraz de la edad de plata de Meiman. El estilo de pintura es tan diferente, tengo la piel de gallina ojiro masirao estaba avergonzado. A Olmig no parecía importarle la siguiente discusión. Subió al podio y dijo. El curso del que estoy a cargo es Heroes Fundamentals. Este es un curso de varios entrenamientos para construir la base de héroes, y tiene la mayor cantidad de créditos. No es demasiado tarde, hoy lo es, entrenamiento de combate. Dijo Olmig con un movimiento de su mano. Pelear. Biao-ao inmediatamente se emocionó. Y ahí esto, mira aquí. Olmig agitó su mano hacia la pared de la derecha. Aparecieron grietas en la pared y filas de estantes se sacaron horizontalmente. Las cajas estaban marcadas en los estantes, con números de serie numéricos en ellas. El traje de combate se personaliza en función del informe peculiar y debe enviarse antes de la inscripción. Oh. Todos lloraron emocionados, lo cual suena genial. Todos se cambiaron de ropa y se reunieron en el patio de recreo. Becky Fenn recordó que había música en este segmento, y todos salieron gradualmente del lugar oscuro. El uniforme especial que vestía Becky Fenn era más atractivo. Este fue un almacenamiento hecho a medida para él por la escuela. El traje de relámpagos puede mejorar en gran medida su propia liberación de relámpagos tanto como sea posible. Para lograr un rendimiento de supernivel, de hecho es el doble del resultado con la mitad del esfuerzo para usar contra el enemigo. Cuando todos salieron, todos estaban tranquilos y sus rostros estaban llenos de confianza. También es muy importante comenzar a vestirse, jovencitas, a partir de hoy, deben tener la conciencia de ser héroes. Olmig dijo en voz alta, de pie bajo el sol. Lea más arroba mudlnation.com Mirando a los estudiantes, Olmig sonrió y dijo, sí, todos son muy guapos. Está bien, comencemos, nuevos fertilizados. Reducción de la tarifa de ropa, siempre que envíe la peculiaridad para informar la información física y las necesidades de diseño. Antes de ingresar a la escuela secundaria de la UA, habrá una empresa patrocinadora exclusiva de la escuela para proporcionar la última ropa, un sistema tan maravilloso. La ropa de Kiffen es azul oscuro por todas partes, como un océano profundo. Hay un dispositivo de metal en las orejas y una mochila de metal en la espalda, que se utiliza para almacenar rayos y ejercer su poder en momentos críticos. Kiffen volvió la cabeza y miró. La ropa de Midoriya es realmente divertida y linda. En este momento está chateando con Uraraka Ochako. Mineta Minoru mira fijamente a Uraraka Ochako, con los ojos fijos, y luego suelta involuntariamente. Ego ese es genial. Grape, por favor retírate del grupo, dijo Kiffen con una sonrisa, pensó que era gracioso. ¿Retirarse del grupo, qué grupo? Mineta Minoru preguntó desconcertada. Kiffen ya no le prestó atención a este tipo. Esta pequeña uva probablemente se odiará a sí misma en el futuro. Después de todo, Kiffen no es un buen terco. No puede resistirse a estas encantadoras compañeras de clase. En la última vida, murió en una mujer. En esta vida debería haber sido racional. Pero sabía que en este mundo, estos compañeros de clase no tendrían la misma situación que en su vida anterior. Puede ser un problema de conjunto humano. Sin embargo, también es posible que el diseño humano se derrumbe. Después de todo, el mundo ahora es completamente real, no ficticio. El siguiente es el momento del entrenamiento de combate. Kiffen sabe que él y sus compañeros tendrán un concurso, pero no hay duda del suspenso, con la fuerza actual de estos compañeros, a excepción de Bakugo Katsuki, Shoto Todoroki, Tokoyami Fumikage, Kirishima Eihiro, Iratenya, Yaoyorozumomo. Estos son más difíciles. Otros compañeros de clase no pudieron enfrentar sus truenos y relámpagos. Tal vez Kaminaridenki podría competir un poco por su trueno, pero al final, la electricidad no pudo vencer al trueno. Una es la ley de la naturaleza, el poder del trueno, y la otra es la electricidad. La brecha es lejos. Incluso el poder del trueno tiene 3 o 6 o 9 grados. Kiffen no sabe cuál es el nivel de la segunda venida de Thor, pero definitivamente no está mal. Había un total de 20 personas y Kiffen tenía 21. En este caso, una persona tendría un adiós y no podría formar un equipo. Sin embargo, también es posible defenderse en grupos de 3, o atacar a 3 en grupos de 2, pero la premisa es que hay un grupo de Kiffen, y no hay duda de que se asignarán personas más poderosas para luchar. De lo contrario, de acuerdo con la fuerza de Kiffen, las dos personas promedio no pueden detenerlo en absoluto. Este es también un problema en el que algunos profesores han pensado. Han analizado durante mucho tiempo que la peculiaridad de Kiffen es una peculiaridad de la mina muy terrible. Esta peculiaridad puede suprimir la peculiaridad del sistema de elementos. En resumen, en la peculiaridad del sistema de elementos, el atributo del rayo es casi la parte superior de la pirámide. Símbolo de ello. Profesor. Ida Tenya de repente levantó la mano. Todos miraron a la persona envuelta en una armadura plateada y lo reconocieron como Ida Tenya, quien se veía realmente guapo. Esta es el área de práctica para los exámenes de ingreso. ¿Puedo preguntar si vamos a realizar una práctica de bloque simulado nuevamente? Preguntó Ida Tenya. No, van a ser dos pisos más esta vez. Olmig levantó una mano con dos dedos y dijo. Aunque la cruzada contra el villano que vimos se llevó a cabo principalmente al aire libre, en términos de estadísticas, en el interior, la probabilidad de un villano es aún mayor. Encarcelamiento, arresto domiciliario, comercio clandestino, en esta sociedad saturada de héroes Olmig tosió dos veces y continuó. De todos modos, el villano realmente astuto está al acecho en la oscuridad. Serás dividido en villano. Equipo y equipo de héroes y tengan una batalla interior dos contra dos. Hablando de esto, Olmig miró a Kifen y dijo. Kifen se unirá a uno de los equipos y se convertirá en un equipo de tres personas. Por supuesto, los estudiantes que juegan en su contra deben ser los mejores estudiantes en la evaluación más sólida. Corte, ¿por qué Kifen se está uniendo solo al equipo de otra persona? ¿Por qué no soy yo? Bakugo Katsuki dijo poco convincente. No significa que Kifen es más fuerte que él. Otros compañeros de clase también miraron a Kifen uno tras otro. Parece que este compañero de clase es un poco especial. Sin embargo, no sabían que Kifen no estaría en la clase A de héroes. Después de todo, hay veinte estudiantes en una clase. No es fácil asignar uno más, pero después de consultar con el maestro, Kifen se quedó. Kifen, parece que el maestro tiene una alta opinión de ti. Iraten ya dijo con algo de envidia, después de todo, Kifen es un poco especial. Kifen, ¿quieres unirte a mi equipo? Kaminari Denki inmediatamente se inclinó, la combinación de truenos y relámpagos, el mundo es invencible. No gracias. Kifen se negó contacto. Kaminari Denki retrocedió impotente. Kifen luego dijo. A menos que dejes que Yaoyorozumomo se una al equipo, puedo pensarlo. Aunque Kaminari Denki a veces se convierte en un idiota temporal cuando usa el poder, no significa que siempre lo haya sido. Cuando Kifen dijo esto, ya entendió que a este increíble Kifen le gusta Yaoyorozumomo. Chica, él entiende. No hay problema, envuélvemelo. Kaminari Denki inmediatamente fue a discutir con Yaoyorozumomo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 19 Habilidades de imitación. Olmig comenzó a introducir las reglas. El escenario es que Villain esconde las armas nucleares en algún lugar de la fortaleza, y Héroes quiere eliminar esta amenaza. Héroes necesita apoderarse de Villain dentro de un tiempo limitado o recuperar con éxito las armas nucleares. Y Villain necesita proteger las armas nucleares dentro de un tiempo limitado, o apoderarse de Héroes. Estudiante Kifen, puede elegir dos socios para comenzar directamente, pero la premisa es que estén de acuerdo. Olmig miró a Kifen en este momento. Aunque es el maestro de Midoriya Izuku, también es el maestro y heredero, pero Kifen todavía se preocupa por esto. Otros estudiantes pueden pensar que Kifen es un poco especial, pero no hay alternativa. Después de todo, Kifen fue originalmente nombrado por el director para unirse a la clase A de Héroes. La distribución de 20 personas es básicamente un grupo de dos, y un Kifen más se convertirá automáticamente en un grupo de tres. Corten debo volarlo. Bakugo Katsuki no estaba satisfecho, porque Kifen es especial. Para personas tan especiales, suele utilizar métodos especiales. Shoto Todoroki no tenía expresión en el costado, solo miró a Kifen durante unos segundos y ya tenía una idea en mente. Elijo a Kaminari Denki y Yaoyorozumomo. Kifen dijo rotundamente. Después de todo, le prometió a Kaminari Denki y no podía creerlo. Midoriya estaba un poco frustrado. Pensó que Kifen lo elegiría a él, pero no esperaba que fueran Kaminari Denki y Yaoyorozumomo. La salsa suyo estaba en la parte posterior de la multitud y miró a Kifen. Sabía que Kifen la consideraba una amiga, por lo que naturalmente apoyaría la elección de su amiga. Yaoyorozumomo parecía saberlo. Salió de la multitud y se paró al lado de Kifen. Kaminari Denki se acercó felizmente. Él era confiable. Después de todo, le dijo a Yaoyorozumomo que Kifen la invitó a unirse al equipo. Yaoyorozumomo solo lo pensó y estuvo de acuerdo. Kaminari Denki no pensó mucho en eso. Después de todo, todos son compañeros de clase. Tal vez Kifen quiera usar la peculiaridad de Yaoyorozumomo. Esto no es seguro. Si Kifen supiera sobre la idea de Kaminari Denki, definitivamente la explicaría. Lo siento, solo quiero ponerme en contacto con ella. Entonces, comencemos pronto. El primer grupo es el equipo defensivo liderado por Kifen. ¿Algún compañero de clase quiere desafiarlos? Olmig sonrió y dijo, mirando a la multitud. Ya voy. Bakugo Katsuki gritó y dio unos pasos hacia adelante. Shoto Todoroki no habló, pero la acción estaba fuera de toda duda, y dio unos pasos hacia adelante, al lado de Bakugo Katsuki. Chico medio cara, estoy suficiente solo, ¿a qué vienes a unirte a la diversión? Bakugo Katsuki dijo incómodo que quería desafiar solo a todo el grupo de Kifen. Shoto Todoroki no habló y parecía muy tranquilo. Bakugo Katsuki dijo con comezón en los dientes. Cualquier cosa que pretenda ser genial, todos ellos son tan desagradables. Lea más arroba mudlnation.com Bueno, ahora que Bakugo y H están dispuestos a desafiar al grupo de Kifen, así está decidido. Comencemos ahora. Olmig agitó su mano y parecía un poco emocionado. Kifen, lleva a tus compañeros de equipo arriba para encontrar fortaleza, protege la bomba nuclear. Los tres de Kifen entraron inmediatamente al edificio. Las paredes y el suelo del edificio estaban duros después de ser renovados, y había muchas paredes oscuras y laberintos, que se usaban para obstruir la visión y facilitar los ataques furtivos. ¿Hay algún error? Estos dos grupos son demasiado fuertes. Seroanta dijo en silencio. De hecho, la fuerza de estos dos grupos es muy fuerte. Tokoyami Fumikage abrazó sus brazos y se veía un poco discreto, pero también muy tranquilo. Mezo Shohi dijo. Estos dos grupos son probablemente los dos más fuertes de nuestros grupos, y son lo más destacado. No creo que este Kifen sea una buena persona. Mineta Minoru dijo de repente. Algunas personas miraron a Mineta Minoru y preguntaron. ¿Por qué? Porque eligió estar con Yaoyorozu Momu espetó Mineta Minoru, agitando una pequeña mano. Los demás pusieron los ojos en blanco de repente y no mostraron interés en las palabras de Mineta Minoru. Este chico parecía ser un poco descuidado y su atención se centró en la compañera de clase. Oye, no te agarres de mis patas traseras. Bakugo Katsuki resopló y entró primero. Shoto Todoroki miró hacia arriba, pensando un poco. Entonces, el juego comienza oficialmente. All Might rugió, anunciando el comienzo del juego. Dentro del edificio, en la parte superior. ¿Ustedes dos están aquí mirando esta bomba nuclear, Salsa Yaoyorozu? ¿Pueden hacerme un calentador, uno pequeño? Kifen arregló que los dos estuvieran aquí para temer que uno de los otros irrumpiera aquí primero. Es mejor ser precavido. Tal vez no sea el oponente de Bakugo Katsuki y Shoto Todoroki en uno a dos, pero Kifen cree absolutamente que su fuerza no le teme a la peculiaridad de estos dos en esta etapa. Hace algún tiempo, había estado experimentando para probar una cosa, es decir, usó la peculiaridad de Tunder para imitar habilidades. ¿Qué significa imitar habilidades? Es decir, los personajes de anime que Kifen ha visto en su vida anterior, entre ellos se encuentran aquellos que pueden manipular el trueno o la habilidad sobre el trueno. Las personas en este mundo no conocen otros mundos paralelos o la composición del mundo dentro de la dimensión, ni conocen los llamados personajes, que sólo Kifen conoce. Pero la operación real no es tan fácil. Después de todo, las habilidades de los personajes en esas animaciones se crean o se heredan. Lo que imita es sólo la forma, pero no hay intención. A menos que haya visto personalmente a esos personajes liberar sus habilidades, de lo contrario, sólo puede imitar la forma sin llamar la atención. Pero hay una cosa, su segunda venida de Thor es única, por lo que también puede comprender el Nirvana, sin preocuparse por nada. ¿Quieres dejar que los dos nos quedemos aquí, y enfrentarlos a ambos? Yaoyorozumomo dijo con incredulidad. Después de todo, la otra parte son Bakugo Katsuki y Shoto Todoroki. No te preocupes por esto. Incluso si no puedo lidiar con dos, puedo guardar uno. Date prisa, Shoto Todoroki ya ha tomado medidas. Kifen sintió un poco de frío a su alrededor y Shoto Todoroki pareció congelar el edificio. Yaoyorozumomo ya no dudó e inmediatamente creó un pequeño calentador para Kifen, que se puede montar en el traje de combate de Kifen. Ustedes dos presten más atención, iré primero. Kifen abrió la puerta y se fue por el único camino. El oponente quiere irrumpir en esta última línea de defensa, solo hay un camino a seguir, y solo necesita defenderse de esta manera. Solo hay una entrada en cada piso, que es el único lugar para pasar. Todavía tiene tiempo antes de que los dos lleguen a un piso alto. ¿Quién te dijo que usaras la peculiaridad? Bakugo Katsuki dijo enojado. El aire aquí bajó inmediatamente y fue un poco incómodo moverse. Shoto Todoroki simplemente dijo débilmente. Si lo encuentra problemático o no puede cooperar conmigo, entonces puede actuar solo o puede irse. ¿Eh? Bakugo Katsuki sonrió y dijo. ¿Quieres pelear conmigo primero? Shoto Todoroki miró a Bakugo Katsuki, ignorándolo y corrió directamente al segundo piso. Maldición. Bakugo Katsuki no está contento con Shoto Todoroki ahora, cada uno de ellos finge ser tan genial y su mirada alta lo enferma. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 20 Pistola afilada de mil pájaros estilo relámpago. Pero por el momento Bakugo Katsuki también sabe que no es adecuado empezar con Shoto Todoroki. Después de todo, es realmente difícil ganar solo. La peculiaridad de Kifen está en sus ojos, y ha analizado que esta es una persona engañosa. En la actualidad, todavía está entrenando y tomando exámenes, y él y su propia gente parecen ser un poco extremos. Tales personas no pueden hacer héroes. La velocidad de Shoto Todoroki es muy rápida. Hay ocho pisos en todo el piso. Ha llegado al cuarto piso y todo el edificio está congelado. Siente que incluso si la peculiaridad es fuerte, es imposible que Kifen resista el frío, especialmente en este entorno relativamente sellado. Bajo. Señores Hong, nos encontramos de nuevo. Kifen dijo con una sonrisa de pie al final del pasillo. Detrás de él está la entrada al sexto piso. No, Kifen tiene la intención de lidiar solo con Bakugo Katsuki y Shoto Todoroki. Ohiro Masirao dijo sorprendido, nunca había pensado en este tipo de escena. Kirishima e Ijiro apretó su puño y dijo con admiración. Este es el hombre. ¿Por qué de repente pienso que el compañero de clase Kifen es muy guapo? Agakure Toru dijo en este momento. ¿Eh? Los compañeros de clase miraron a Agakure Toru, a Oyama Yuga jugueteó con su cabello y preguntó. ¿Y Ejin-chan, no te gusta el compañero de clase Kifen? ¿Qué, no crees que Kifen no es guapo? Agakure Toru tartamudeó, pero nadie podía ver si su rostro estaba rojo o blanco, porque ella no podía verlo en absoluto. Creo que el compañero de clase Bang también es muy guapo. Erlan asintió y dijo, algunas chicas estuvieron de acuerdo. Estudiantes, miren el juego con seriedad, por favor, será nuestro turno en un rato. Iraten ya es digna del terminador de tema. Cuando se dijo esta frase, todos se pusieron un poco nerviosos y comenzaron a mirar la pantalla. Shoto Todoroki no dijo una palabra e inmediatamente movió las manos. Pisoteó levemente el suelo con un pie. Una corriente de hielo rodeó instantáneamente a Kifen, tratando de congelar a Kifen. Kifen había visto este truco durante mucho tiempo. Levantó su mano derecha con calma, y... Una corriente eléctrica con el grosor de su pulgar penetró instantáneamente en la corriente de hielo de Shoto Todoroki. La cara de Shoto Todoroki cambió ligeramente. Finalmente estimó la fuerza de Kifen. Esta fuerza no es una exageración aunque sea estudiante, pero la otra parte parece estar admitida en la UA. No importa qué, hará todo lo posible. Juntando sus manos, Shoto Todoroki empujó sus manos hacia adelante, y una nube de hielo se formó en la palma de su mano en un instante, y corrió hacia Kifen. Esta es una oportunidad real. Es bueno. Kifen sonrió de repente, condensando el poder del trueno y el relámpago con su mano derecha, y dijo. Estilo relámpago, pistola afilada de mil pájaros. Una luz de trueno azul salió de la palma de la mano, formando un láser azul con el grosor de solo un pulgar. Los golpes con una sola mano hicieron pedazos el hielo de Shoto Todoroki como un cortador, y el hielo del oponente se desintegró instantáneamente. Lea más arroba mudlnation.com Ligning Stile Chidori Shargun, derivado del anime Naruto, es el ninjutsu Ligning Stile creado por Uchiha Sasuke, que cambia la forma de Chidori. Aunque no es tan poderoso como Chidori, su rango de ataque es mayor. Es solo que la fuerza actual de Kifen solo puede liberar una distancia de aproximadamente 1,5 metros y solo el grosor del pulgar. En este momento, después de usar el Chidori Shargun, obviamente sintió que su fuerza física se había reducido un poco. Esta habilidad no se puede usar demasiado, aunque es solo física. Shoto Todoroki finalmente cambió su color. Nunca antes había visto una habilidad tan peculiar. De hecho, podía condensar el trueno en una línea para golpear un objeto, y era tan afilado como un cortador. En este momento, Shoto Todoroki realmente consideraba a Kifen como su oponente. Debe probarse a sí mismo y luego derrotar a Kifen. ¿Qué tipo de trucos usó Kifen? Algunos estudiantes dijeron en estado de shock después de ver las imágenes en la pantalla. Sintieron que Kifen estaba entrenado profesionalmente y estaba infinitamente cerca de los héroes profesionales. Algunas personas incluso se preguntan, ¿Pueden los héroes profesionales hacer Kifen así? Sí. La respuesta es desconocida. Su misterio de Kifen ha aumentado nuevamente. Actualmente, Bakugo Katsuki tiene el puntaje de prueba más alto de la clase, que es solo el examen de ingreso. Shoto Todoroki es aún mejor y es admitido directamente en la escuela. Sin embargo, según los rumores, Shoto Todoroki es el número uno. Ahora que salió un caballo oscuro Kifen, las escalas de todos comenzaron a inclinarse nuevamente y querían reconocer a Kifen nuevamente. Olmig frunció el ceño ligeramente. El poder que mostró Kifen parecía ser menos como un estudiante, más como un héroe profesional con experiencia, pero en algunos aspectos, Kifen era inferior a los héroes profesionales. Basado solo en esto, tiene sentido que la escuela otorgue importancia a Kifen, de lo contrario, el director no podría hacer que Kifen se una a la clase héroes de la materia A. Es solo que Olmig piensa que Kifen es un poco raro, pero no puedo decir que tan raro es. Donge, déjame matar a este tipo arrogante. En este momento, Bakugo Katsuki se apresuró desde atrás, saltó directamente hacia Kifen, las llamas en sus palmas seguían parpadeando, como si se estuviera gestando una gran explosión. Vamos a unirnos entonces. Kifen ha estimado la fuerza de Shoto Todoroki, y Bakugo Katsuki no se queda atrás. Frente a estas dos poderosas personas, él es un poco débil, pero aún puede... morir. Bakugo Katsuki estalló en llamas desde su mano derecha, sonó la explosión y corrió hacia Kifen. El humo negro grisáceo se extendió en un instante. Kifen sabía que se acercaba la oportunidad. Con una imagen en su mano izquierda, se extendió una fuerza invisible. Parecía haber algo más en el aire, suprimiendo las llamas en el grupo de explosión al mínimo. Desde el exterior, es sobre todo humo negro. Después de evitar esta nube de humo, Kifen no tenía la intención de darles a los dos la oportunidad de reaccionar y corrió directamente hacia Bakugo Katsuki. Bakugo Katsuki, que pensó que tenía la oportunidad de ganar, de repente vio a Kifen corriendo hacia él en el humo, que era muy rápido. Al momento siguiente, la mano derecha de Kifen tocó el pecho de Bakugo Katsuki, se iluminó una luz azul y Bakugo Katsuki se arrodilló en el suelo con las piernas suaves. En ese momento, una nube de hielo congeló la mano derecha de Kifen, y Shoto Todoroki dijo con una cara sombría. No dejaré que tengas éxito. Apareció una explosión de hielo aún más grande. Kifen no quiso resistirse y se retiró directamente al sexto piso. Después de llegar al sexto piso, Kifen encontró un punto muerto en la cámara. Con un movimiento de su mano izquierda, usó la fuerza del aire para sacudir el hielo en su mano derecha. Roto. Su mano usando Tunderkirk fue congelada por mí. No se levantará por un tiempo. Estás aquí para esperarme. Shoto Todoroki terminó de hablar y se preparó para ir al sexto piso. Frente a Kifen, tuvo que luchar por doce puntos. Sin embargo, Bakugo Katsuki agarró el pie izquierdo de Shoto Todoroki. Shoto Todoroki miró hacia abajo. Bakugo Katsuki apretó los dientes y dijo con dificultad. Yo, ¿cómo puedo ser derrotado por este tipo? Shoto Todoroki no habló. En este momento, Bakugo Katsuki todavía era arrogante. Este chico parecía amar tanto la cara, y también era una persona arrogante. ¿Aún puedes actuar ahora? Preguntó Shoto Todoroki. Yo, no hay problema. Bakugo Katsuki gritó de repente, su corazón parecía arder de ira y sus piernas temblaron un poco para ponerse de pie, sus ojos llenos de determinación para derrotar a Kifen. Si no puedes, no lo fuerces. Sígueme. Shoto Todoroki acelera hasta el sexto piso. Después de todo, Kifen todavía tiene dos ayudantes. Kaminar Idenki puede ser relativamente fácil de tratar, pero Yaoyorozumomo también es un estudiante recomendado con él y no es lo suficientemente fuerte. No custodiando. Es prolijo. Bakugo Katsuki curvó los labios y lo siguió. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.